el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público para más información o para participar como voluntario por favor consulte LibriVox.org Capítulo primero de cuando sucedió la cosa comenzaba este largo siglo que ya va de vencida no se sabe fijamente el año solo consta que era después del D4 y antes del D8 reinaba pues todavía en España don Carlos IV de Borbón por la gracia de Dios según las monedas y por olvido o gracia especial de Bonaparte según los boletines franceses los demás soberanos europeos descendientes de Luis XIV habían perdido ya la corona y el jefe de ellos la cabeza en la deshecha borrasca que corría esta envejecida parte del mundo desde 1789 ni paraba aquí la singularidad de nuestra patria en aquellos tiempos el soldado de la revolución el hijo de un oscuro abogado corso el vencedor en Rivoli en las pirámides en Marengo y en otras cien batallas acababa de ceñirse la corona de Carlomagno y de transfigurar completamente la Europa creando y suprimiendo naciones borrando fronteras inventando dinastías y haciendo mudar de forma, de nombre, de sitio, de costumbres y hasta de traje a los pueblos por donde pasaba en su corcel de guerra como un terremoto animado o como el anticristo que le llamaban las potencias del norte sin embargo, nuestros padres Dios los tenga en su santa gloria lejos de odiarlo o de temerle complacíanse aún en ponderar sus descomunales hazañas como si se tratase del héroe de un libro de caballerías o de cosas que sucedían en otro planeta sin que ni por asomos recelasen que pensara nunca en venir por acá a intentar las atrocidades que había hecho en Francia, Italia, Alemania y otros países Una vez por semana y dos a lo sumo llegaba el correo de Madrid a la mayor parte de las poblaciones importantes de la península llevando algún número de la Gaceta que tampoco era diaria y por ellas habían las personas principales suponiendo que la Gaceta hablase del particular si existía un estado más o menos allén del Pirineo si se había reñido otra batalla en que peleasen seis u ocho reyes y emperadores y si Napoleón se hallaba en Milán en Bruselas o en Varsovia Por lo demás nuestros mayores seguían viviendo a la antigua española sumamente despacio apegados a sus rancias costumbres en paz y en gracia de Dios con su inquisición y sus frailes con su pintoresca desigualdad ante la ley con sus privilegios, fueros y exenciones personales con su carencia de toda libertad municipal o política gobernados simultáneamente por insignos obispos y poderosos corregidores cuyas respectivas potestades no era muy fácil deslindar pues unos y otros se metían en lo temporal y en lo eterno y pagando un sinnúmero de contribuciones y tributos cuya nomenclatura no viene a cuento ahora Y aquí termina todo lo que la presente historia tiene que ver con la militar y política de aquella época pues nuestro único objeto al referir lo que entonces sucedía en el mundo ha sido venir a parar en que el año de que se trata supongamos que el de 1805 imperaba todavía en España el antiguo régimen en todas las esferas de la vida pública y particular como si en medio de tantas novedades y trastornos el Pirineo se hubiese convertido en otra muralla de la China Fin del capítulo primero El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo segundo De cómo vivía entonces la gente En Andalucía, por ejemplo pues precisamente aconteció en una ciudad de Andalucía lo que vais a oír Las personas de su posición continuaban levantándose muy temprano yendo a la catedral a misa de prima aunque no fuese día de precepto almorzando a las nueve un huevo frito y una jícara de chocolate con picatostes comiendo de una a dos de la tarde puchero y principio si había caza y si no puchero solo durmiendo la siesta después de comer paseando luego por el campo yendo al rosario entre dos luces a su respectiva parroquia tomando otro chocolate a la oración este con bizcochos asistiendo los muy encopetados a la tertulia del corregidor del deán o del título que residía en el pueblo retirándose a casa a las ánimas cerrando el portón antes del toque de la queda cenando ensalada y guisado por antonomasia si no habían entrado boquerones frescos y acostándose incontinente con su señora los que la tenían no sin hacerse calentar primero la cama durante nueve meses del año dichosísimo tiempo aquel en que nuestra tierra seguía en quieta y pacífica posesión de todas las telarañas de todo el polvo de toda la polilla de todos los respetos de todas las creencias de todas las tradiciones de todos los usos y de todos los abusos santificados por los siglos dichosísimo tiempo aquel en que había en la sociedad humana una variedad de clases de afectos y de costumbres dichosísimo tiempo digo para los poetas especialmente que encontraban un entremés un sainete una comedia un drama un auto sacramental o una epopeya detrás de cada esquina en vez de esta prosaica uniformidad y desabrido realismo que nos legó al cabo la revolución francesa dichosísimo tiempo sí pero esto es volver a las andadas basta ya de generalidades y de circunloquios y entremos resueltamente en la historia del sombrero de tres picos fin del capítulo segundo el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo tercero do ut des en aquel tiempo pues había cerca de la ciudad de un famoso molino harinero que ya no existe situado como a un cuarto de legua de la población entre el pie de suave colina poblada de guindos y cerezos y una fertilísima huerta que servía de margen y algunas veces de lecho al titular intermitente y traicionero río por varias y diversas razones hacía ya algún tiempo que aquel molino era el predilecto punto de llegada y descanso de los paseantes más caracterizados de la mencionada ciudad primeramente conducía él un camino carretero menos intransitable que los restantes de aquellos contornos en segundo lugar delante del molino había una plazoletilla empedrada cubierta por un parral enorme debajo del cual se tomaba muy bien en el fresco en el verano y el sol en el invierno merced a la alternada ida y venida de los pámpanos en tercer lugar el molinero era un hombre muy respetuoso muy discreto muy fino que tenía lo que se llama don de gentes y que obsequiaba a los señorones que solían honrarlo con su tertulia vespertina ofreciéndoles lo que daba el tiempo ora habas verdes ora cerezas y guindas ora lechugas en rama y sin sazonar que están muy buenas cuando se las acompaña de macarros de pan y aceite macarros que se encargaban de enviar por delante sus señorías ora melones ora uvas de aquella misma parra que les servía de dosel ora rosetas de maíz si era invierno y castañas asadas y almendras y nueces y de vez en cuando en las tardes muy frías un trago de vino de pulso dentro ya de la casa y al amor de la lumbre a lo que por pascuas se solía añadir algún pestiño algún mantecado algún rosco o alguna lonja de jamón alpujarreño tan rico era el molinero o tan imprudentes sus tertulianos exclamaréis interrumpiéndome ni lo uno ni lo otro el molinero sólo tenía un pasar y aquellos caballeros eran la delicadeza y el orgullo personificados pero en unos tiempos en que se pagaban cincuenta y tantas contribuciones diferentes a la iglesia y al estado poco arriesgaba un rústico de tan claras luces como aquel en tenerse ganada la voluntad de regidores canónigos frailes escribanos y demás personas de campanillas así es que no faltaba quien dijese que el tío lucas tal era el nombre del molinero se ahorraba un dineral al año a fuerza de agasajar a todo el mundo vuestra merced me va a dar una puertecilla vieja de la casa que ha derribado decíale a uno vuestra señoría decíale a otro va a mandar que me rebajen el subsidio o la alcabala o la contribución de frutos civiles vuestra reverencia me va a dejar coger en la huerta del convento una poca hoja para mis gusanos de seda vuestra ilustrísima me va a dar permiso para traer una poca leña del monte X vuestra paternidad me va a poner dos letras para que me permitan cortar una poca madera en el pinarache es menester que me haga usar C una escriturilla que no me cueste nada este año no puedo pagar el censo espero que el pleito se falle a mi favor hoy le he dado de bofetadas a uno y creo que debe ir a la cárcel por haberme provocado tendría su merced tal cosa de sobra le sirve a usted de algo tal otra me puede prestar la mula tiene ocupado mañana el carro le parece que envié por el burro y estas canciones se repetían a todas horas obteniendo siempre por contestación un generoso y desinteresado como se pide con que ya sabéis que el tío lucas no estaba en camino de arruinarse el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación la última y acaso la más poderosa razón que tenía el señorío de la ciudad para frecuentar por las tardes el molino del tío lucas era que así los clérigos como los seglares empezando por el señor obispo y el señor corregidor podían contemplar allí a sus anchas una de las obras más bellas graciosas y admirables que hayan salido jamás de las manos de Dios llamado entonces el ser supremo por jovellanos y toda la escuela francesada de nuestro país esta obra se denominaba la señá frasquita empiezo por responderos de que la señá frasquita legítima esposa del tío lucas era una mujer de bien y de que así lo sabían todos los ilustres visitantes del molino digo más ninguno de estos daba muestras de considerarla con ojos de varón ni con trascienda pecaminosa admirabanla así y requebrabanla en ocasiones delante de su marido por supuesto lo mismo los frailes que los caballeros los canónigos que los golillas como un prodigio de belleza que honraba a su criador y como una diablesa de travesura y coquetería que alegraba inocentemente los espíritus más melancólicos es un hermoso animal solía decir el virtuosísimo prelado es una estatua de la antigüedad helénica observaba un abogado muy erudito académico correspondiente de la historia es la propia estampa de Eva prorrumpía el prior de los franciscanos es una real moza exclamaba el coronel de milicias es una sierpe una sirena un demonio añadía el corregidor pero es una buena mujer es un ángel es una criatura es una chiquilla de cuatro años acababan por decir todos al regresar del molino atiborrados de uvas o de nueces en busca de sus tétricos y metódicos hogares la chiquilla de cuatro años esto es la seña frasquita frisaría en los treinta tenía más de dos varas de estatura y era recia a proporción o quizás más gruesa todavía de lo correspondiente a su arrogante talla parecía una níobe colosal y eso que no había tenido hijos parecía un hércules hembra parecía una matrona romana de las que aún hay ejemplares en el trastévere pero lo más notable en ella era la movilidad la ligereza la animación la gracia de su respetable mole para ser una estatua como pretendía el académico le faltaba el reposo monumental se cimbraba como un junco giraba como una veleta bailaba como una peonza su rostro era más movible todavía y por tanto menos escultural avivabanlo donosamente hasta cinco hoyuelos dos en una mejilla otro en otra otro muy chico cerca de la comisora izquierda de sus rientes labios y el último muy grande en medio de su redonda barba añadid a esto los picarescos moines los graciosos guiños y las variadas posturas de cabeza que amenizaban su conversación y formaréis idea de aquella cara llena de sal y de hermosura y radiante siempre de salud y alegría ni la señá Frasquita ni el tío Lucas eran andaluces ella era navarra y el murciano él había ido a la ciudad de a la edad de quince años como medio paje medio criado del obispo anterior al que entonces gobernaba aquella iglesia educábalo su protector para clérigo y tal vez con esta mira y para que no careciese de congrua dejóle en su testamento el molino pero el tío Lucas que a la muerte de su ilustrísima no estaba ordenado más que de menores ahorcó los hábitos en aquel punto y hora y sentó plaza de soldado más ganoso de ver mundo y correr aventuras que de decir misa o de moler trigo en 1793 hizo la campaña de los Pirineos Occidentales como ordenanza del valiente general don Ventura Caro asistió al asalto de Castillo Piñón y permaneció luego largo tiempo en las provincias del norte donde tomó la licencia absoluta en Estella conoció a la señá Frasquita que entonces sólo se llamaba Frasquita la enamoró se casó con ella y se la llevó a Andalucía en busca de aquel molino que había de verlos tan pacíficos y dichosos durante el resto de su peregrinación por este valle de lágrimas y risas la señá Frasquita pues trasladada de Navarra a aquella soledad no había adquirido ningún hábito andaluz y se diferenciaba mucho de las mujeres campesinas de los contornos vestía con más sencillez desenfado y elegancia que ellas lavaba más sus carnes y permitía al sol y al aire acariciar sus arremangados brazos y su descubierta garganta usaba hasta cierto punto el traje de las señoras de aquella época el traje de las mujeres de Goya el traje de la reina María Luisa sino falda de medio paso falda de un paso solo sumamente corta que dejaba ver sus menudos pies y el arranque de su soberana pierna llevaba el escote redondo y bajo al estilo de Madrid donde se detuvo dos meses con su Lucas al trasladarse de Navarra a Andalucía todo el pelo recogido en lo alto de la coronilla lo cual dejaba campear la gallardía de su cabeza y de su cuello sendas arracadas en las diminutas orejas y muchas sortijas en los afilados dedos de sus duras pero limpias manos por último la voz de la señafrasquita tenía todos los tonos del más extenso y melodioso instrumento y su carcajada era tan alegre y argentina que parecía un repique de sábado de gloria retratemos ahora al tío Lucas fin del capítulo cuarto el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo quinto un hombre visto por fuera y por dentro el tío Lucas era más feo que picio lo había sido toda su vida y ya tenía cerca de 40 años sin embargo pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo prendado de su viveza de su ingenio y de su gracia el difunto obispo se lo pidió a sus padres que eran pastores no de almas sino de verdaderas ovejas muerto su ilustrísima y dejado que hubo el mozo el seminario por el cuartel distinguiolo entre todo su ejército el general Caro y lo hizo su ordenanza más íntimo su verdadero criado de campaña cumplido en fin el empeño militar fuele tan fácil al tío Lucas rendir el corazón de la señafrasquita como fácil le había sido captarse el aprecio del general y del prelado la navarra que tenía a la sazón 20 abriles y era el ojo derecho de todos los mozos de Estella algunos de ellos bastante ricos no puedo resistir a los continuos donaires a las chistosas ocurrencias a los ojillos de enamorado mono y a la bufona y constante sonrisa llena de malicia pero también de dulzura de aquel murciano tan atrevido tan locuaz tan avisado tan dispuesto tan valiente y tan gracioso que acaba por trastornar el juicio no sólo a la codiciada veldad sino también a su padre y a su madre Lucas era en aquel entonces y seguía siendo en la fecha a que nos referimos de pequeña estatura a lo menos con relación a su mujer un poco cargado de espaldas muy moreno barbilampiño narigón orejudo y picado de viruelas en cambio su boca era regular y su dentadura inmejorable dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y fea que tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él aparecían sus perfecciones y que estas perfecciones principiaban en los dientes luego venía la voz vibrante elástica atractiva varonil y grave algunas veces dulce y melosa cuando pedía algo y siempre difícil de resistir llegaba después lo que aquella voz decía todo oportuno discreto ingenioso persuasivo y por último en el alma del tío Lucas había valor lealtad honradez sentido común deseo de saber y conocimientos instintivos o empíricos de muchas cosas profundo desdén a los necios cualquiera que fuese su categoría social y cierto espíritu de ironía de burla y de sarcasmo que le hacían pasar a los ojos del académico por un don Francisco de Quevedo en bruto tal era por dentro y por fuera el tío Lucas fin del capítulo quinto el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo sexto habilidades de los dos cónyuges amaba pues locamente la señafrasquita al tío Lucas y considerábase la mujer más feliz del mundo al verse adorada por él no tenían hijos según que ya sabemos y habíase consagrado cada uno a cuidar y mimar al otro con esmero indecible pero sin que aquella tierna solicitud ostentase el carácter sentimental y empalagoso por lo zalamero de casi todos los matrimonios sin sucesión al contrario tratabanse con una llaneza una alegría una broma y una confianza semejantes a las de aquellos niños camaradas de juegos y de diversiones que se quieren con toda el alma sin decírselo jamás ni darse a sí mismos cuenta de lo que sienten imposible que haya habido sobre la tierra molinero mejor peinado mejor vestido más regalado en la mesa rodeado de más comodidades en su casa que el tío Lucas imposible que ninguna molinera ni ninguna reina haya sido objeto de tantas atenciones de tantos agasajos de tantas finezas como la señá frasquita imposible también que ningún molino haya encerrado tantas cosas necesarias útiles agradables recreativas y hasta superfluas como el que va a servir de teatro a casi toda la presente historia contribuía mucho a ello que la señá frasquita la pulcra hacendosa fuerte y saludable navarra sabía quería y podía guisar coser bordar barrer hacer dulces lavar planchar blanquear la casa fregar el cobre amasar tejer hacer media cantar bailar tocar la guitarra y los palillos jugar a la brisca y al tute y otras muchísimas cosas cuya relación fuera interminable y contribuía no menos al mismo resultado el que tío lucas sabía quería y podía dirigir la molienda cultivar el campo cazar pescar trabajar de carpintero de herrero y de albañel ayudar a su mujer en todos los quehaceres de la casa leer escribir contar etc etc y esto sin hacer mención de los ramos de lujo o sea de sus habilidades extraordinarias por ejemplo el tío lucas adoraba las flores lo mismo que su mujer y era floricultor tan consumado que había conseguido producir ejemplares nuevos por medio de laboriosas combinaciones tenía algo de ingeniero natural y lo había demostrado construyendo una presa un sifón y un acueducto que triplicaron el agua del molino había enseñado a bailar a un perro domesticado una culebra y hecho que un loro diese la hora por medio de gritos según las iba marcando un reloj de sol que el molinero había trazado en una pared de cuyas resultas el loro daba ya la hora con toda precisión hasta en los días nublados y durante la noche finalmente en el molino había una huerta que producía toda clase de frutas y legumbres un estanque encerrado en una especie de kiosco de jazmines donde se bañaban en verano el tío lucas y la señá frasquita un jardín una estufa o invernadero para las plantas exóticas una fuente de agua potable dos burras en que el matrimonio iba a la ciudad o a los pueblos de las cercanías gallinero palomar pajarera criadero de peces criadero de gusanos de seda colmenas cuyas abejas livaban en los jazmines jaraiz o lagar con su bodega correspondiente ambas cosas en miniatura horno telar fragua taller de carpintería etc etc todo ello reducido a una casa de ocho habitaciones y a dos fanegas de tierra y tasado en la cantidad de diez mil reales capítulo vii el fondo de la felicidad adorabanse sí locamente el molinero y la molinera y aún se hubiera creído que ella lo quería más a él que él a ella no obstante ser él tan feo y ella tan hermosa dígolo porque la señá frasquita solía tener celos y pedirle cuentas al tío lucas cuando éste tardaba mucho en regresar de la ciudad o de los pueblos adonde iba por grano mientras que el tío lucas veía hasta con gusto las atenciones de que era objeto la señá frasquita por parte de los señores que frecuentaban el molino se ufanaba y regocijaba de que a todos les agradase tanto como a él y aunque comprendía que en el fondo del corazón se la envidiaban algunos de ellos la codiciaban como simples mortales y hubiera dado cualquier cosa porque fuese menos mujer de bien la dejaba sola días enteros sin el menor cuidado y nunca le preguntaba luego qué había hecho ni quién había estado allí durante su ausencia no consistía aquello sin embargo en que el amor del tío lucas fuese menos vivo que el de la señá frasquita consistía en que él tenía más confianza en la virtud de ella que ella en la de él consistía en que él la aventajaba en penetración y sabía hasta qué punto era amado y cuánto se respetaba su mujer a sí misma y consistía principalmente en que el tío lucas era todo un hombre un hombre como el de shespir de pocos e indivisibles sentimientos incapaz de dudas que creía o moría que amaba o mataba que no admitía gradación ni tránsito entre la suprema felicidad y el exterminio de su dicha era en fin un hotelo de murcia con alpargatas y montera en el primer acto de una tragedia posible pero a qué estas notas lúgubres en una tonadilla tan alegre a qué estos relámpagos fatídicos en una atmósfera tan serena a qué estas actitudes melodramáticas en un cuadro de género vais a saberlo inmediatamente fin del capítulo séptimo el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo octavo el hombre del sombrero de tres picos eran las dos de una tarde de octubre el esquilón de la catedral tocaba a vísperas lo cual equivale a decir que ya habían comido todas las personas principales de la ciudad los canónigos se dirigían al coro y los seglares a sus alcobas a dormir la siesta sobre todo aquellos que por razón de oficio verbigracia, las autoridades habían pasado la mañana entera trabajando era pues muy de extrañar que a aquella hora impropia además para dar un paseo pues todavía hacía demasiado calor saliese de la ciudad a pie y seguido de un solo alguacil el ilustre señor corregidor de la misma a quien no podía confundirse con ninguna otra persona ni de día ni de noche así por la enormidad de su sombrero de tres picos y por lo vistoso de su capa de grana como por lo particularísimo de su grotesco don aire de la capa de grana y del sombrero de tres picos son muchas todavía las personas que pudieron hablar con pleno conocimiento de causa nosotros entre ellas lo mismo que todos los nacidos en aquella ciudad en las postrimerías del reinado del señor don Fernando VII recordamos haber visto colgados de un clavo único adorno de desmantelada pared en la ruinosa torre de la casa que habitó su señoría torre destinada a la sazón a los infantiles juegos de sus nietos aquellas dos anticuadas prendas aquella capa y aquel sombrero el negro sombrero encima y la roja capa debajo formando una especie de espectro del absolutismo una especie de sudario del corregidor una especie de caricatura retrospectiva de su poder pintada con carbón y almagre como tantas otras por los párvulos constitucionales de la de 1837 que allí nos reuníamos una especie en fin de espantapájaros que en otro tiempo había sido espantahombres y que hoy me da miedo de haber contribuido a escarnecer paseándolo por aquella histórica ciudad en días de carnes tolendas en lo alto de un desollinador o sirviendo de disfraz y risorio al idiota que más hacía reír a la plebe pobre principio de autoridad así te hemos puesto los mismos que hoy te invocamos tanto en cuanto al indicado grotesco donaire del señor corregidor consistía dicen en que era cargado de espaldas todavía más cargado de espaldas que el tío lucas casi jorobado por decirlo de una vez de estatura menos que mediana en deblillo de mala salud con las piernas arqueadas y una manera de andar sui generis balanceándose de un lado a otro y de atrás hacia adelante que sólo se puede describir con la absurda fórmula de que parecía cojo de los dos pies en cambio añade la tradición su rostro era regular aunque ya bastante arrugado por la falta absoluta de dientes y muelas moreno verdoso como el de casi todos los hijos de las castillas con grandes ojos oscuros en que relampagueaban la cólera el despotismo y la lujuria con finas y traviesas facciones que no tenían la expresión del valor personal pero sí la de una malicia artera capaz de todo y con cierto aire de satisfacción medio aristocrático medio libertino que revelaba que aquel hombre habría sido en su remota juventud muy agradable y acepto a las mujeres no obstante sus piernas y su joroba don eugenio de zúñiga y ponce de león que así se llamaba su señoría había nacido en madrid de familia ilustre frisaría la sazón en los cincuenta y cinco años y llevaba cuatro de corregidor en la ciudad de que tratamos donde se casó a poco de llegar con la principalísima señora que diremos más adelante las medias de don eugenio única parte que además de los zapatos dejaba ver de su vestido la extensísima capa de grana eran blancas y los zapatos negros con hebilla de oro pero luego que el calor del campo lo obligó a desembozarse vídose que llevaba gran corbata de batista chupa de sarga de color de tórtola muy festoneada de ramillos verdes bordados de realce calzón corto negro de seda una enorme casaca de la misma estofa que la chupa espadín con guarnición de acero bastón con borlas y un respetable par de guantes o quirotecas de gamuza pajiza que no se ponía nunca y que empuñaba a guisa de cetro el alguacil que seguía a veinte pasos de distancia al señor corregidor se llamaba garduña y era la propia estampa de su nombre flaco agilísimo mirando adelante y atrás y a derecha e izquierda al propio tiempo que andaba de largo cuello de diminuto y repugnante rostro y con dos manos como dos manojos de disciplinas parecía juntamente un hurón en busca de criminales la cuerda que había de atarlos y el instrumento destinado a su castigo el primer corregidor que le echó la vista encima le dijo sin más informes tú serás mi verdadero alguacil y ya lo había sido de cuatro corregidores tenía cuarenta y ocho años y llevaba sombrero de tres picos mucho más pequeño que el de su señor pues repetimos que el de este era descomunal capa negra como las medias y todo el traje bastón sin borlas y una especie de asador por espada aquel espantajo negro parecía la sombra de su vistoso amo fin del capítulo octavo el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón por dondequiera que pasaban el personaje y su apéndice los labradores dejaban sus faenas y se descubrían hasta los pies con más miedo que respeto después de lo cual se decían en voz baja temprano va esta tarde el señor corregidor a ver a la señá frasquita temprano y solo añadían algunos acostumbrados a verlo siempre dar aquel paseo en compañía de otras varias personas oye tú manuel ¿por qué irá solo esta tarde el señor corregidor a ver a la navarra? le preguntó una lugareña a su marido el cual la llevaba a grupas en la bestia y al mismo tiempo que la pregunta le hizo cosquillas por vía de retintín no seas mal pensada josefa exclamó el buen hombre la señá frasquita es incapaz no digo yo lo contrario pero el corregidor no es por eso incapaz de estar enamorado de ella yo he oído decir que de todos los que van a las francachelas del molino el único que lleva mal fin es ese madrileño tan aficionado a faldas ¿y qué sabes tú si es o no aficionado a faldas? preguntó a su vez el marido no lo digo por mí ya se hubiera guardado por más corregidor que sea de decirme los ojos tienes negros la que sí hablaba era fea en grado superlativo pues mira hija allá ellos replicó el llamado manuel yo no creo al tío lucas hombre de consentir bonito genio tiene el tío lucas cuando se enfada pero en fin si se ve que le conviene añadió la tía josefa retorciendo el hocico el tío lucas es hombre de bien repuso el lugareño y a un hombre de bien nunca pueden convenirle ciertas cosas pues entonces tienes razón allá ellos si yo fuera la señá frasquita ¡Arre burra! gritó el marido para mudar la conversación y la burra salió al trote con lo que no pudo oírse el resto del diálogo fin del capítulo noveno el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo décimo desde la parra mientras así discurrían los labriegos que saludaban al señor corregidor la señá frasquita regaba y barría cuidadosamente la plazoletilla empedrada que servía de atrio o compás al molino y colocaba media docena de sillas debajo de lo más espeso del emparrado en el cual estaba subido el tío lucas cortando los mejores racimos y arreglándolos artísticamente en una cesta pues sí frasquita decía el tío lucas desde lo alto de la parra el señor corregidor está enamorado de ti de muy mala manera ya se lo dije yo hace tiempo contestó la mujer del norte pero déjalo que pene cuidado lucas no te vayas a caer descuida estoy bien agarrado también le gustas mucho al señor mira no me des más noticias interrumpió ella demasiado sé yo a quien le gusto y a quien no le gusto ojalá supiera del mismo modo por qué no te gusto a ti toma porque eres muy fea contestó el tío lucas pues oye fea y todo soy capaz de subir a la parra y echarte de cabeza al suelo más fácil sería que yo no te dejase bajar de la parra sin comerte viva eso es y cuando vinieran mis galanes y nos viesen ahí dirían que éramos un mono y una mona y acertarían porque tú eres muy mona y muy rabonita y yo parezco un mono con esta joroba que a mí me gusta muchísimo entonces te gustará más la del corregidor que es mayor que la mía vamos vamos señor don lucas no tenga usted tantos celos celos yo de ese viejo petate al contrario me alegro muchísimo de que te quiera ¿por qué? porque en el pecado lleva la penitencia tú no has de quererlo nunca y yo soy entre tanto el verdadero corregidor de la ciudad miren el vanidoso pues figúrate que llegase a quererlo cosas más raras se ven en el mundo tampoco me daría gran cuidado ¿por qué? porque entonces tú no serías ya tú y no siendo tú quien eres o como yo creo que eres maldito lo que me importaría que te llevasen los demonios pero bien ¿qué harías en semejante caso? ¿yo? mira que no lo sé porque como entonces yo sería otro y no el que soy ahora no puedo figurarme lo que pensaría ¿y por qué serías entonces otro? insistió valientemente la señá frasquita dejando de barrer y poniéndose en jarras para mirar hacia arriba el tío Lucas se rascó la cabeza como si escarbara para sacar de ella alguna idea muy profunda hasta que al fin dijo con más seriedad y pulidez que de costumbre sería otro porque yo soy ahora un hombre que cree en ti como en sí mismo y que no tiene más vida que esta fe de consiguiente al dejar de creer en ti me moriría o me convertiría en un nuevo hombre viviría de otro modo me parecería que acababa de nacer tendría otras entrañas ignoro pues lo que haría entonces contigo puede que me echara a reír y te volviera la espalda puede que ni siquiera te conociese puede que pero vaya un gusto que tenemos en ponernos de mol humor sin necesidad ¿qué nos importa a nosotros que te quieran todos los corregidores del mundo? ¿no eres tú mi frasquita? sí, pedazo de bárbaro contestó la navarra riendo a más no poder yo soy tu frasquita y tú eres mi Lucas de mi alma más feo que el bú con más talento que todos los hombres más bueno que el pan y más querido ¡ah! lo que es eso de querido cuando bajes de la parra lo verás prepárate a llevar más bofetadas y pellizcos que pelos tienes en la cabeza pero calla ¿qué es lo que veo? el señor corregidor viene por allí completamente solo y tan tempranito ese trae plan por lo visto tú tenías razón pues aguántate y no le digas que estoy subido en la parra ese viene a declararse a solas contigo creyendo pillarme durmiendo la siesta quiero divertirme oyendo su explicación así dijo el tío Lucas alargando la cesta a su mujer no está mal pensado exclamó ella lanzando nuevas carcajadas el demonio del madrileño que se habrá creído que es un corregidor para mí pero aquí llega por cierto que Garduña que lo seguía a alguna distancia se ha sentado en la ramblilla a la sombra qué majadería oculta de tu bien entre los pámpanos que nos vamos a reír más de lo que te figuras y dicho esto la hermosa navarra rompió a cantar el fandango que ya le era tan familiar como las canciones de su tierra fin del capítulo décimo el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo undécimo el bombardeo de Pamplona Dios te guarde frasquita dijo el corregidor a media voz apareciendo bajo el emparrado y andando de puntillas tanto bueno señor corregidor respondió ella en voz natural haciéndole mil reverencias usía por aquí a estas horas y con el calor que hace vaya siéntese su señoría esto está fresquito como no ha guardado su señoría a los demás señores aquí tienen ya preparados sus asientos esta tarde esperamos al señor obispo en persona que le ha prometido a mi Lucas venir a probar las primeras uvas de la parra y como lo pasa su señoría como está la señora el corregidor se había turbado la ansiada soledad en que encontraba la seña frasquita le parecía un sueño o un lazo que le tendía a la enemiga suerte para hacerle caer en el abismo de un desengaño limitóse pues a contestar no es tan temprano como dices serán las tres y media el loro dio en aquel momento un chillido son las dos y cuarto dijo la navarra mirando de hito en hito al madrileño este cayó como reo convicto que renuncia a la defensa y Lucas duerme preguntó al cabo de un rato debemos advertir aquí que el corregidor lo mismo que todos los que no tienen dientes hablaba con una pronunciación floja y sibilante como si se estuviese comiendo sus propios labios de seguro contestó la señá frasquita en llegando estas horas se queda dormido donde primero le coge aunque sea en el borde de un precipicio pues mira déjalo dormir exclamó el viejo corregidor poniéndose más pálido de lo que ya era y tú mi querida frasquita escúchame oye ven acá siéntate aquí a mi lado tengo muchas cosas que decirte ya estoy sentada respondió la molinera agarrando una silla baja y plantando la delante del corregidor a cortísima distancia de la suya sentado que se hubo frasquita echó una pierna sobre la otra inclinó el cuerpo hacia adelante apoyó un codo sobre la rodilla cabalgadora y la fresca y hermosa cara en una de sus manos y así con la cabeza un poco ladeada la sonrisa en los labios los cinco hoyos en actividad y las serenas pupilas clavadas en el corregidor aguardó la declaración de su señoría hubiera podido comparársela con pamplona esperando un bombardeo el pobre hombre fue a hablar y se quedó con la boca abierta embelesado ante aquella grandiosa hermosura ante aquella esplendidez de gracias ante aquella formidable mujer de alabastrino color de lujosas carnes de limpia y riente boca de azules e insondables ojos que parecía creada por el pincel de Rubens frasquita murmuró al fin el delegado del rey con un acento desfallecido mientras que su marchito rostro cubierto de sudor destacándose sobre su joroba expresaba una inmensa angustia frasquita me llamo contestó la hija de los pirineos y que lo que tú quieras repuso el viejo con una ternura sin límites pues lo que yo quiero dijo la molinera ya lo sabe usía lo que yo quiero es que usía nombre secretario del ayuntamiento de la ciudad a un sobrino mío que tengo en Estella y que así podrá venirse de aquellas montañas donde está pasando muchos apuros te he dicho frasquita que eso es imposible el secretario actual es un ladrón un borracho y un bestia ya lo sé pero tiene buenas aldabas entre los regidores perpetuos y yo no puedo nombrar otro sin acuerdo del cabildo de lo contrario me expongo me expongo me expongo a que no nos expondríamos por vuestra señoría hasta los gatos de esta casa me querrías a ese precio tartamudeó el corregidor no señor que lo quiero a usía de balde mujer no me des tratamiento háblame de usted o como se te antoje con que vas a quererme di no le digo a usted que lo quiero ya pero no hay pero que valga verá usted que guapo y que hombre de bien es mi sobrino tú si que eres guapa frascuela le gusto a usted que si me gustas no hay mujer como tú pues mire usted aquí no hay nada postizo contestó la señora frasquita acabando de arrollar la manga de su jubón y mostrando al corregidor el resto de su brazo digno de una cariátide y más blanco que una azucena que si me gustas prosiguió el corregidor de día de noche a todas horas en todas partes solo pienso en ti pues qué no le gusta a usted la señora corregidora preguntó la señora frasquita con tan mal fingida compasión que hubiera hecho reír a un hipocondríaco qué lástima mi lucas me ha dicho que tuvo el gusto de verla y de hablarle cuando fue a componerle a usted el reloj de la alcoba y que es muy guapa muy buena y de un trato muy cariñoso no tanto no tanto murmuró el corregidor con cierta amargura en cambio otros me han dicho prosiguió la molinera que tiene muy mal genio que es muy celosa y que usted le tiembla más que a una vara verde no tanto mujer repitió don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León poniéndose colorado ni tanto ni tampoco la señora tiene sus manías es cierto más de ello a hacerme temblar hay mucha diferencia yo soy el corregidor pero en fin ¿la quiere usted o no la quiere? te diré yo la quiero mucho o por mejor decir la quería antes de conocerte pero desde que te vi no sé lo que me pasa y ella misma conoce que me pasa algo bástete saber que hoy tomarle por ejemplo la cara a mi mujer me hace la misma operación que si me la tomara a mi propio ya ves que no puedo quererla más ni sentir menos mientras que por coger esa mano ese brazo esa cara esa cintura daría lo que tengo y hablando así el corregidor trató de apoderarse del brazo desnudo que la señá frasquita le estaba refregando materialmente por los ojos pero ésta sin descomponerse extendió la mano tocó el pecho de su señoría con la pacífica violencia e incontrastable rigidez de la trompa de un elefante y lo tiró de espaldas con silla y todo ave maría purísima exclamó entonces la navarra riéndose a más no poder por lo visto esa silla estaba rota ¿qué pasa ahí? exclamó en esto el tío lucas asomando su feo rostro entre los pámpanos de la parra el corregidor estaba todavía en el suelo boca arriba y miraba con un terror indecible a aquel hombre que aparecía en los aires boca abajo hubiérase dicho que su señoría era el diablo vencido no por San Miguel sino por otro demonio del infierno ¿qué ha de pasar? se apresuró a responder la señora Frasquita que el señor corregidor puso la silla en vago fue a mecerse y se ha caído Jesús, María y José exclamó a su vez el molinero ¿y si ha hecho daño su señoría? ¿quiere un poco de agua y vinagre? no me he hecho nada dijo el corregidor levantándose como pudo y luego añadió por lo bajo pero de modo que pudiera oírlo la seña Frasquita me la pagaréis pues en cambio su señoría me ha salvado a mí la vida repuso el tío Lucas sin moverse de lo alto de la parra figúrate mujer que estaba yo aquí sentado contemplando las uvas cuando me quedé dormido sobre una red de sarmientos y palos que dejaban claros suficientes para que pasase mi cuerpo por consiguiente si la caída de su señoría no me hubiese despertado tan a tiempo esta tarde me habría yo roto la cabeza contra esas piedras con que sí replicó el corregidor pues vaya hombre me alegro te digo que me alegro mucho de haberme caído me la pagarás agregó enseguida dirigiéndose a la molinera y pronunció estas palabras con tal expresión de reconcentrada furia que la señá frasquita se puso triste veía claramente que el corregidor se asustó al principio creyendo que el molinero lo había oído todo pero que persuadido ya de que no había oído nada pues la calma y el disimulo del tío Lucas hubieran engañado al más lince empezaba a abandonarse a toda su iracundia y a concebir planes de venganza vamos bájate ya de ahí y ayúdame a limpiar a su señoría que se ha puesto perdido de polvo exclamó entonces la molinera y mientras el tío Lucas bajaba díjole ella al corregidor dándole golpes con el delantal en la chupa y alguno que otro en las orejas el pobre no ha oído nada estaba dormido como un tronco más que estas frases la circunstancia de haber sido dichas en voz baja afectando complicidad y secreto produjo un efecto maravilloso pícara proterva balbuceó don Eugenio de Zúñiga con la boca hecha un agua pero gruñendo todavía me guardará usía rencor replicó la navarra zalameramente viendo al corregidor que la severidad le daba buenos resultados intentó mirar a la señá frasquita con mucha rabia pero se encontró con su tentadora risa y sus divinos ojos en los cuales brillaba la caricia de una súplica y derritiéndose la gacha en el acto le dijo con un acento baboso y sibilante en que se descubría más que nunca la ausencia total de dientes y muelas de ti depende amor mío en aquel momento se descolgó de la parra tío Lucas fin del capítulo undécimo el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo duodécimo diezmos y primicias repuesto al corregidor en su silla la molinera dirigió una rápida mirada a su esposo y viole no sólo tan sosegado como siempre sino reventando de ganas de reír por resultas de aquella ocurrencia cambió con él desde lejos un beso tirado aprovechando el primer descuido de don Eugenio y díjole en fin a éste con una voz sirena que le hubiera envidiado Cleopatra ahora va su señoría a probar mis uvas entonces fue de ver a la hermosa Navarra y así la pintaría yo si tuviese el pincel de Tiziano plantada en frente del embelesado corregidor fresca magnífica incitante con sus nobles formas con su angosto vestido con su elevada estatura con sus desnudos brazos levantados sobre la cabeza y con un transparente racimo en cada mano diciéndole entre una sonrisa irresistible y una mirada suplicante en que titilaba el miedo todavía no las ha probado el señor obispo son las primeras que se cogen este año parecía una gigantesca pomona brindando frutos a un dios campestre a un sátiro verbigracia en esto apareció al extremo de la plazoleta empedrada el venerable obispo de la diócesis acompañado del abogado académico y de dos canónigos de avanzada edad y seguido de su secretario de dos familiares y de dos pajes detúvose un rato su ilustrísima a contemplar aquel cuadro tan cómico y tan bello hasta que por último dijo con el reposado acento propio de los prelados de entonces el quinto pagar diezmos y primicias a la iglesia de Dios nos enseña la doctrina cristiana pero usted señor corregidor no se contenta con administrar el diezmo sino que también trata de comerse las primicias el señor obispo exclamaron los molineros dejando al corregidor y corriendo a besar el anillo al prelado Dios se lo pague a su ilustrísima por venir a honrar esta pobre choza dijo el tío Lucas besando el primero y con acento de muy sincera veneración que señor obispo tengo tan hermoso exclamó la señá frasquita besando después Dios lo bendiga y me lo conserve más años que le conservo el suyo a mi Lucas no sé qué falta puedo hacerte cuando tú me echas las bendiciones en vez de pedírmelas contestó riéndose el bondadoso pastor y extendiendo dos dedos bendijo a la señá frasquita y después a los demás circunstantes aquí tiene usia ilustrísima las primicias dijo el corregidor tomando un racimo de manos de manos de la molinera y presentándoselo cortesmente al obispo todavía no había yo probado las uvas el corregidor pronunció estas palabras dirigiendo de paso una rápida y cínica mirada a la espléndida hermosura de la molinera pues no será porque estén verdes como las de la fábula observó el académico las de la fábula expuso el obispo no estaban verdes señor licenciado sino fuera del alcance de la zorra ni el uno ni el otro habían querido acaso aludir al corregidor pero ambas frases fueron casualmente tan adecuadas a lo que acababa de suceder allí que don Eugenio de Zúñiga se puso lívido de cólera y dijo besando el anillo del prelado eso es llamarme zorro señor ilustrísimo tú dixisti replicó éste con la afable severidad de un santo como diz que lo era en efecto excusatio non petita acusatio manifesta qualis vir talis oratio pero satis jam dictum nullus ultra sidsermo o lo que es lo mismo dejémonos de latines y veamos estas famosas uvas y picó una sola vez en el racimo que le presentaba el corregidor están muy buenas exclamó mirando aquella uva al trasluz y alargándosela enseguida a su secretario lástima que a mí me sienten mal al secretario contempló la uva hizo un gesto de cortesana admiración y la entregó a uno de los familiares el familiar repitió la acción del obispo y el gesto del secretario propasándose hasta oler la uva y luego la colocó en la cesta con escrupuloso cuidado no sin decir en voz baja a la concurrencia su ilustrísima ayuna el tío lucas que había seguido la uva con la vista la cogió entonces disimuladamente y se la comió sin que nadie lo viera después de esto sentáronse todos hablóse de la otoñada que seguía siendo muy seca no obstante haber pasado el cordonazo de san francisco discurrióse algo sobre la probabilidad de una nueva guerra entre napoleón y el austria insistióse en la creencia de que las tropas imperiales no invadirían nunca el territorio español que José el abogado de lo revuelto y calamitoso de aquella época envidiando los tranquilos tiempos de sus padres como sus padres habrían enviado los de sus abuelos dio las cinco el loro y a una seña del reverendo obispo el menor de los pajes fue al coche episcopal que se había quedado en la misma ramblilla que el alguacil y volvió con una magnífica torta sobada de pan de aceite polvoreada de sal que apenas haría una hora había salido del horno colocose una mesilla en medio del concurso descuartizose la torta se dio su parte correspondiente sin embargo de que se resistieron mucho al tío Lucas y a la seña Frasquita y una igualdad verdaderamente democrática reinó durante media hora bajo aquellos pámpanos que filtraban los últimos resplandores del sol poniente fin del capítulo duodécimo el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo decimotercero le dijo el grajo al cuervo hora y media después todos los ilustres compañeros de merienda estaban de vuelta en la ciudad el señor obispo y su familia habían llegado con bastante anticipación gracias al coche y hallabanse ya en palacio donde los dejaremos rezando sus devociones el insignia abogado que era muy seco y los dos canónigos a cual más grueso y respetable acompañaron al corregidor hasta la puerta del ayuntamiento donde su señoría dijo tener que trabajar y tomaron luego el camino de sus respectivas casas guiándose por las estrellas como los navegantes o sorteando a tientas las esquinas como los ciegos pues ya había cerrado la noche aún no había salido la luna y el alumbrado público lo mismo que las demás luces de este siglo todavía estaba allí en la mente divina en cambio no era raro ver discurrir por algunas calles tal o cual linterna o farolillo con que respetuoso servidor alumbraba a sus magníficos amos quienes se dirigían a la habitual tertulia o de visita a casa de sus parientes cerca de casi todas las rejas bajas se veía o se olfateaba por mejor decir un silencioso bulto negro eran galanes que al sentir pasos habían dejado por un momento de pelar la pava somos unos calaveras iban diciéndose el abogado y los dos canónigos que pensarán en nuestras casas al vernos llegar a estas horas pues que dirán los que nos encuentren en la calle de este modo a las siete y pico de la noche como unos bandoleros amparados de las tinieblas hay que mejorar de conducta ah sí pero ese dichoso molino mi mujer lo tiene sentado en la boca del estómago dijo el académico con un tono en que se traslucía mucho miedo a próxima pelotera conyugal pues sí mi sobrina exclamó uno de los canónigos que por cierto era penitenciario mi sobrina dice que los sacerdotes no deben visitar comadres y sin embargo interrumpió su compañero que era magistral lo que allí pasa no puede ser más inocente toma como que va el mismísimo señor obispo y luego señores a nuestra edad repuso el penitenciario yo he cumplido ayer los setenta y cinco es claro replicó el magistral pero hablemos de otra cosa qué guapa estaba esta tarde la señá frasquita oh lo que es eso como guapa es guapa dijo el abogado afectando imparcialidad muy guapa repitió el penitenciario dentro del embozo y si no añadió el predicador de oficio que se lo pregunten al corregidor el pobre hombre está enamorado de ella ya lo creo exclamó el confesor de la catedral de seguro agregó el académico correspondiente con que señores yo tomo por aquí para llegar antes a casa muy buenas noches buenas noches le contestaron los capitulares y anduvieron algunos pasos en silencio también le gusta a ese la molinera murmuró entonces el magistral dándole con el codo al penitenciario como si lo viera respondió este parándose a la puerta de su casa y qué bruto es con que hasta mañana compañero que le sienten a usted muy bien las uvas hasta mañana si dios quiere que pase usted muy buena noche buenas noches nos de dios rezó el penitenciario ya desde el portal que por más señas tenía farol y virgen y llamó a la aldaba una vez solo en la calle el otro canónigo que era más ancho que alto y que parecía que rodaba al andar siguió avanzando lentamente hacia su casa pero antes de llegar a ella se paró y murmuró pensando sin duda en su cofra de decoro también te gusta a ti la señá frasquita y la verdad es añadió al cabo de un momento que como guapa es guapa fin del capítulo décimo tercero los consejos de garduña entre tanto el corregidor había subido al ayuntamiento acompañado de garduña con quien mantenía hacía rato en el salón de sesiones una conversación más familiar de lo correspondiente a persona de su calidad y oficio crea usía a un perro perdiguero que conoce la caza decía el innoble alguacil la señá frasquita está perdidamente enamorada de usía y todo lo que usía acaba de contarme contribuye a hacérmelo ver más claro que esa luz y señalaba a un velón de lucena que apenas si esclarecía la octava parte del salón no estoy yo tan seguro como tú garduña contestó don eugenio suspirando lánguinamente pues no sé por qué y si no hablemos con franqueza usía dicho sea con perdón tiene una tacha en su cuerpo no es verdad bien sí repuso el corregidor pero esa tacha la tiene también el tío lucas él es más jorobado que yo mucho más muchísimo más sin comparación de ninguna especie pero en cambio y es a lo que iba usía tiene una cara de muy buen ver lo que se llama una bella cara mientras que el tío lucas se parece al sargento outrera que reventó de feo el corregidor sonrió con cierta ufanía además prosiguió el alguacil la señá frasquita es capaz de tirarse por una ventana con tal de agarrar el nombramiento de su sobrino hasta ahí estamos de acuerdo ese nombramiento es mi única esperanza pues manos a la obra señor ya le he explicado a usía mi plan no hay más que ponerlo en ejecución esta misma noche te he dicho muchas veces que no necesito consejos gritó don eugenio acordándose de pronto de que hablaba con un inferior creí que usía me los había pedido balbuceó garduña no me repliques garduña saludó con que decías prosiguió el de zúñiga volviendo a amansarse que esta misma noche puede arreglarse todo eso pues mira hijo me parece bien qué diablos así saldré pronto de esta cruel incertidumbre garduña guardó silencio el corregidor se dirigió al bufete escribió algunas líneas en un pliego de papel sellado qué sé yo también por su parte guardándoselo luego en la faltriquera ya está hecho el nombramiento del sobrino dijo entonces tomando un polvo de rapé mañana me las compondré yo con los regidores y o lo ratifican con un acuerdo o habrá la de San Quintín no te parece que hago bien eso eso exclamó garduña entusiasmado metiendo la zarpa en la caja del corregidor y arrebatándole un polvo eso eso el antecesor de usía no se paraba tampoco en barras cierta vez déjate de bachillerías repuso el corregidor sacudiéndole una aguantada en la ratera mano mi antecesor era una bestia cuando te tuvo de algo acil pero vamos a lo que importa acabas de decirme que el molino del tío Lucas pertenece al término del lugarcillo inmediato y no al de esta población estás seguro de ello segurísimo la jurisdicción de la ciudad acaba en la ramblilla donde yo me senté esta tarde a esperar que vuestra señoría voto a Lucifer si yo hubiera estado en su caso basta gritó don Eugenio eres un insolente y cogiendo media cuartilla de papel escribió una esquela cerróla doblándole un pico y se la entregó a Garduña ahí tienes le dijo al mismo tiempo la carta que me has pedido para el alcalde del lugar tú le explicarás de palabra todo lo que tiene que hacer ya ves que sigo tu plan al pie de la letra desgraciado de ti si me metes en un callejón sin salida no hay cuidado contestó Garduña el señor Juan López tiene mucho que temer y en cuanto vea la firma de usía hará todo lo que yo le mande lo menos le debe mil fanegas de grano al pósito real y otro tanto al pósito pío esto último contra toda ley pues no es ninguna viuda ni ningún labrador pobre para recibir el trigo sin abonar creces ni recargo sino un jugador un borracho y un sinvergüenza muy amigo de faldas que trae escandalizado el pueblecillo y aquel hombre ejerce autoridad así anda el mundo te he dicho que te calles me estás distrayendo bramó el corregidor con que vamos al asunto añadió luego mudando de tono son las siete y cuarto lo primero que tienes que hacer es ir a casa y advertirle a la señora que no me espere a cenar ni a dormir dile que esta noche me estaré trabajando aquí hasta la hora de la queda y que después saldré de ronda secreta contigo a ver si atrapamos a ciertos malhechores en fin engáñala bien para que se acueste descuidada de camino dile a otro alguacil que me traiga la cena yo no me atrevo a aparecer esta noche delante de la señora pues me conoce tanto que es capaz de leer mis pensamientos encárgale a la cocinera que ponga unos pestiños de los que se hicieron hoy y dile a Juanete que sin que lo vea nadie me alargue de la taberna medio cuartillo de vino blanco enseguida te marchas al lugar donde puedes hallarte muy bien a las ocho y media a las ocho en punto estoy allí exclamó garduña no me contradigas rugió el corregidor acordándose otra vez de lo que era garduña saludo hemos dicho continuó aquel humanizándose de nuevo que a las ocho en punto estás en el lugar del lugar al molino habrá yo creo que habrá una media legua corta no me interrumpas el alguacil volvió a saludar corta prosiguió el corregidor por consiguiente a las diez crees tú que a las diez antes de las diez a las nueve y media puede usía llamar descuidado a la puerta del molino hombre no me digas a mí lo que tengo que hacer por supuesto que tú estarás yo estaré en todas partes pero mi cuartel general será la ramblilla ah se me olvidaba vaya usía a pie y no lleve linterna maldita la falta que me hacían tampoco esos consejos si creerás tú que es la primera vez que salgo a campaña perdone usía ah otra cosa no llame usía a la puerta grande que da a la plazoleta del emparrado sino a la puertecilla que hay encima del caz encima del caz hay otra puerta mira tú una cosa que nunca se me hubiera ocurrido sí señor la puertecilla del caz da al mismísimo dormitorio de los molineros y el tío lucas no entra ni sale nunca por ella de forma que aunque volviese de pronto comprendo comprendo no me aturdas más los oídos por último procure usía escurrir el bulto antes del amanecer ahora amanece a las seis mira otro consejo inútil a las cinco estaré de vuelta en mi casa pero bastante hemos hablado ya quítate de mi presencia pues entonces señor buena suerte exclamó el alguacil alargando lateralmente una mano al corregidor y mirando al techo al mismo tiempo el corregidor puso en aquella mano una peseta y garduña desapareció como por ensalmo por vida de murmuró el viejo al cabo de un instante se me ha olvidado decirle a ese bachillero que me trajesen también una baraja con ella me hubiera entretenido hasta las nueve y media viendo si me salía aquel solitario fin del capítulo décimo cuarto el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo décimo quinto despedida en prosa serían las nueve de aquella misma noche cuando el tío lucas y la señá frasquita terminadas todas las haciendas del molino y de la casa se cenaron una fuente de ensalada de escarola una libreja de carne guisada con tomates y algunas uvas de las que quedaban en la consabida cesta todo ello rociado con un poco de vino y con grandes risotadas a costa del corregidor después de lo cual miraronse afablemente los dos esposos como muy contentos de Dios y de sí mismos y se dijeron entre un par de bostezos que revelaban toda la paz y tranquilidad de sus corazones pues señor vamos a acostarnos y mañana será otro día en aquel momento sonaron dos fuertes y ejecutivos golpes aplicados la puerta grande del molino el marido y la mujer se miraron sobresaltados era la primera vez que oían llamar a su puerta a semejante hora voy a ver dijo la intrépida navarra encaminándose hacia la plazoletilla quita eso me toca a mí exclamó el tío Lucas con tal dignidad que la señáfra quita le cedió el paso te he dicho que no salgas añadió luego con dureza viendo que la obstinada molinera quería seguirle esta obedeció y se quedó dentro de la casa ¿quién es? preguntó el tío Lucas desde en medio de la plazoleta la justicia contestó una voz al otro lado del portón ¿qué justicia? la del lugar abra usted al señor alcalde el tío Lucas había aplicado entre tanto un ojo a cierta mirilla muy disimulada que tenía el portón y reconocido a la luz de la luna al rústico alguacil del lugar inmediato dirás que le abra al borrachón del alguacil repuso el molinero retirando la tranca es lo mismo contestó el de afuera pues que traigo una orden escrita de su merced tenga usted muy buenas noches tío Lucas agregó luego entrando con voz menos oficial más baja y más gorda como si ya fuera otro hombre Dios te guarde Toñuelo respondió el murciano veamos qué orden es esa y bien podía el señor Juan López escoger otra hora más oportuna de dirigirse a los hombres de bien por supuesto que la culpa será tuya como si lo viera te has estado emborrachando en las huertas del camino ¿quieres un trago? no señor no hay tiempo para nada tiene usted que seguirme inmediatamente lea usted la orden ¿cómo seguirte? exclamó el tío Lucas penetrando en el molino después de tomar el papel a ver frasquita alumbra la señá frasquita soltó una cosa que tenía en la mano y descolgó el candil el tío Lucas miró rápidamente el objeto que había soltado su mujer y reconoció su bocacha o sea un enorme trabuco que calzaba balas de a media libra el molinero dirigió entonces a la navarra una mirada llena de gratitud y ternura y le dijo tomándole la cara ¿cuánto vales? la señá frasquita pálida y serena como una estatua de mármol levantó el candil cogido con dos dedos sin que el más leve temblor agitase su pulso y contestó secamente vaya lee la orden decía así para el mejor servicio de su majestad el rey nuestro señor que Dios guarde prevengo a Lucas Fernández molinero de estos vecinos que tan luego como reciba la presente orden comparezca ante mi autoridad sin excusa ni pretexto alguno advirtiéndole que por ser asunto reservado no lo pondrá en conocimiento de nadie todo ello bajo las penas correspondientes caso de desobediencia el alcalde Juan López y había una cruz en vez de rúbrica oye tú ¿y qué es esto? le preguntó el tío Lucas al alguacil ¿a qué viene esta orden? no lo sé contestó el rústico hombre de unos 30 años cuyo rostro esquinado y avieso propio de ladrón o de asesino daba muy triste idea de su sinceridad creo que se trata de averiguar algo de brujería o de moneda falsa pero la cosa no va con usted lo llaman como testigo o como perito en fin yo no me he enterado bien del particular el señor Juan López se lo explicará a usted con más pelos y señales corriente exclamó el molinero dile que iré mañana ca no señor tiene usted que venirse ahora mismo sin perder un minuto tal es la orden que me ha dado el señor alcalde hubo un instante de silencio los ojos de la señá frasquita echaban llamas el tío Lucas no separaba los suyos del suelo como si buscara alguna cosa me concederás cuando menos exclamó al fin levantando la cabeza el tiempo preciso para ir a la cuadra y aparejar una burra qué burra ni qué demontre replicó el alguacil cualquiera se anda a pie media legua la noche está muy hermosa y hace luna ya he visto que ha salido pero yo tengo los pies muy hinchados pues entonces no perdamos tiempo yo le ayudaré a usted a aparejar la bestia hola hola ¿times que me escape? yo no temo nada tío Lucas respondió Toñuelo con la frialdad de un desalmado yo soy la justicia y hablando así descansó a armas con lo que dejó ver el retaco que llevaba debajo del capote pues mira Toñuelo dijo la molinera ya que vas a la cuadra a ejercer tu verdadero oficio hazme el favor de aparejar también la otra burra ¿para qué? interrogó el molinero para mí yo voy con vosotros no puede ser señafrasquita objetó el alguacil tengo orden de llevarme a su marido de usted nada más y de impedir que usted lo siga en ello me van el destino y el pescuezo así me lo advirtió el señor Juan López con que vamos tío Lucas y se dirigió hacia la puerta cosa más rara dijo a media voz el murciano sin moverse muy rara contestó la señafrasquita esto es algo que yo me sé continuó murmurando el tío Lucas de modo que no pudiese oírlo toñuelo ¿quieres que vaya yo a la ciudad? cuchicheó la navarra y le dé aviso al corregidor de lo que nos sucede no respondió en altavoz el tío Lucas eso no pues ¿qué quieres que haga? dijo la molinera con gran imbetú que me mires respondió el antiguo soldado los dos esposos se miraron en silencio y quedaron tan satisfechos ambos de la tranquilidad la resolución y la energía que se comunicaron sus almas que acabaron por encogerse de hombros y reírse después de esto el tío Lucas encendió otro candil y se dirigió a la cuadra diciendo al paso a Toñuelo con socarronería vaya hombre ven y ayúdame supuesto que eres tan amable Toñuelo lo siguió canturriando una copla entre dientes pocos minutos después el tío Lucas salía del molino caballero en una hermosa jumenta y seguido del alguacil la despedida de los esposos se había reducido a lo siguiente cierra bien dijo el tío Lucas embózate que hace fresco dijo la señá frasquita cerrando con llave tranca y cerrojo y no hubo más adiós ni más beso ni más abrazo ni más mirada ¿para qué? fin del capítulo decimoquinto El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo decimosexto un ave de mal agüero sigamos por nuestra parte al tío Lucas ya habían andado un cuarto de legua sin hablar palabra el molinero subido en la borrica y el alguacil arreándola con su bastón de autoridad cuando divisaron delante de sí en lo alto de un repecho que hacía el camino la sombra de un enorme pajarraco que se dirigía hacia ellos aquella sombra se destacó enérgicamente sobre el cielo esclarecido por la luna dibujándose en él con tanta precisión que el molinero exclamó en el acto Toñuelo aquel es garduña con su sombrero de tres picos y sus patas de alambre más antes de que contestara el interpelado la sombra deseosa sin duda de eludir aquel encuentro había dejado el camino y echado a correr a campo travieso con la velocidad de una verdadera garduña no veo a nadie respondió entonces Toñuelo con la mayor naturalidad ni yo tampoco replicó el tío Lucas comiéndose la partida y la sospecha que ya se le ocurrió en el molino principió a adquirir cuerpo y consistencia en el espíritu receloso del jorobado Este viaje mío dijo José interiormente es una estrategia más amorosa del corregidor la declaración que le oí esta tarde desde lo alto del emparrado me demuestra que el vejete madrileño no puede esperar más indudablemente esta noche va a volver de visita al molino y por eso ha principiado quitándome de en medio pero qué importa frasquita es frasquita y no abrirá la puerta aunque le peguen fuego a la casa digo más aunque la abriese aunque el corregidor lograse por medio de cualquier ardid sorprender a mi excelente Navarra el pícaro viejo saldría con las manos en la cabeza frasquita es frasquita sin embargo añadió al cabo de un momento bueno será volverme esta noche a casa lo más temprano que pueda llegaron con esto al lugar el tío Lucas y el alguacil y dirigiéronse a casa del señor alcalde el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo décimo séptimo un alcalde de Monterilla el señor Juan López que como particular y como alcalde era la tiranía la ferocidad y el orgullo personificados cuando trataba con sus inferiores dignabase sin embargo a aquellas horas después de despachar los asuntos oficiales y los de su labranza y de pegarle a su mujer la cotidiana paliza beberse un cántaro de vino en compañía del secretario y del sacristán operación que iba más de mediada aquella noche cuando el molinero compareció en su presencia hola tío Lucas le dijo rascándose la cabeza para excitar en ella la vena de los embustes cómo va de salud a ver secretario échele usted un vaso de vino al tío Lucas y la señafrasquita se conserva tan guapa ya hace mucho tiempo que no la he visto pero hombre qué bien sale ahora la molienda el pan de centeno parece de trigo candeal con que vaya siéntese usted y descanse que gracias a Dios no tenemos prisa por mi parte maldita aquella contestó el tío Lucas que hasta entonces no había despegado los labios pero cuyas sospechas eran cada vez mayores al ver el amistoso recibimiento que se le hacía después de una orden tan terrible y apremiante pues entonces tío Lucas continuó el alcalde supuesto que no tiene usted gran prisa dormirá usted acá esta noche y mañana temprano despacharemos nuestro asuntillo me parece bien respondió el tío Lucas con una ironía y un disimulo que nada tenían que envidiar a la diplomacia del señor Juan López supuesto que la cosa no es urgente pasaré la noche fuera de mi casa ni urgente ni de peligro para usted añadió el alcalde engañado por aquel a quien creía engañar puede usted estar completamente tranquilo oye tú toñuelo alarga esa media fanega para que se siente el tío Lucas entonces venga otro trago exclamó el molinero sentándose venga de ahí repuso el alcalde alargándole el vaso lleno está en buena mano médielo usted pues por su salud dijo el señor Juan López bebiéndose la mitad del vino por la de usted señor alcalde replicó el tío Lucas apurando la otra mitad a ver Manuela gritó entonces el alcalde de Monterilla dile a tu ama que el tío Lucas se queda a dormir aquí que le ponga una cabecera en el granero ca no de ningún modo yo duermo en el pajar como un rey mire usted que tenemos cabeceras ya lo creo pero a qué quiere usted incomodar a la familia yo traigo mi capote pues señor como usted guste Manuela dile a tu ama que no la ponga lo que si va usted a permitirme continuó el tío Lucas hostezando de un modo atroz es que me acueste enseguida anoche he tenido mucha molienda y no he pegado todavía los ojos concedido respondió majestuosamente el alcalde puede usted recogerse cuando quiera creo que también es hora de que nos recojamos nosotros dijo el sacristán asomándose al cántaro de vino para graduar lo que quedaba ya deben de ser las diez o poco menos las diez menos cuartillo notificó el secretario después de repartir en los vasos el resto del vino correspondiente a aquella noche pues a dormir caballeros exclamó el anfitrión apurando su parte hasta mañana señores añadió el molinero bebiéndose la suya espere usted que le alumbren toñuelo lleva al tío lucas al pajar por aquí tío lucas dijo toñuelo llevándole también el cántaro por si le quedaban algunas gotas hasta mañana si dios quiere agregó el sacristán después de escurrir todos los vasos y se marchó tambaleándose y cantando alegremente el de profundis pues señor dijole el alcalde al secretario cuando se quedaron solos el tío lucas no ha sospechado nada nos podemos acostar descansadamente y buena pro le haga al corregidor fin del capítulo decimoséptimo el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo decimo octavo donde se verá que el tío lucas tenía el sueño muy ligero cinco minutos después un hombre se descolgaba por la ventana del pajar del señor alcalde ventana que daba un corralón y que no distaría cuatro varas del suelo en el corralón había un cobertizo sobre una gran pesebrera a la cual hallabanse atadas seis u ocho caballerías de diversa alcurnia bien que todas ellas del sexo débil los caballos mulos y burros del sexo fuerte formaban rancho aparte en otro local contiguo el hombre desató una borrica que por cierto estaba aparejada y se encaminó llevándola del diestro hacia la puerta del corral retiró la tranca y desechó el cerrojo que la aseguraban abrióla con mucho tiento y se encontró en medio del campo una vez allí montó en la borrica metióle los talones y salió como una flecha con dirección a la ciudad más no por el carril ordinario sino atravesando siembras y cañadas como quien se precave contra algún mal encuentro era el tío Lucas que se dirigía a su molino fin del capítulo décimo octavo el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo decimonoveno voz exclamante sin desierto alcaldes a mí que soy de Archena iba diciéndose el murciano mañana por la mañana pasaré a ver al señor obispo como medida preventiva y le contaré todo lo que me ha ocurrido esta noche llamarme con tanta prisa y reserva ahora tan desusada decirme que venga solo hablarme del servicio del rey y de moneda falsa y de brujas y de duendes para echarme luego dos vasos de vino y mandarme a dormir la cosa no puede ser más clara Garduña trajo al lugar esas instrucciones de parte del corregidor y esta es la hora en que el corregidor estará ya en campaña contra mi mujer quien sabe quien sabe si me lo encontraré llamando a la puerta del molino quien sabe si me lo encontraré ya dentro quien sabe pero que voy a decir dudar de mi navarra oh esto es ofender a Dios imposible que ella imposible que mi frasquita imposible mas que estoy diciendo acaso hay algo imposible en el mundo no se casó conmigo siendo ella tan hermosa y yo tan feo y al hacer esta última reflexión el pobre jorobado se echó a llorar entonces paró la burra para serenarse se enjugó las lágrimas suspiró hondamente sacó los avíos de fumar picó y lió un cigarro de tabaco negro empuñó lugo pedernal yesca y eslabón y al cabo de algunos golpes consiguió encender candela en aquel mismo momento sintió rumor de pasos hacia el camino que distaría de allí unas trescientas varas que imprudente soy dijo si me andaré ya buscando la justicia y yo me habré vendido al echar estas yescas escondió pues la lumbre y se apeó ocultándose detrás de la borrica pero la borrica entendió las cosas de diferente modo y lanzó un rebuzno de satisfacción maldita seas exclamó el tío lucas tratando de cerrarle la boca con las manos al propio tiempo resonó otro rebuzno en el camino por vía de galante respuesta estamos aviados prosiguió pensando el molinero bien dice el refrán el mayor mal de los males es tratar con animales y así discurriendo volvió a montar arreó la bestia y salió disparado en dirección contraria al sitio en que había sonado el segundo rebuzno y lo más particular fue que la persona que iba en el jumento interlocutor debió de asustarse del tío lucas tanto como el tío lucas se había asustado de ella lo digo porque apartose también del camino recelando sin duda que fuese un alguacil o un malhechor pagado por don Eugenio y salió a escape por los sembrados de la otra banda el murciano entre tanto continuó cavilando de este modo qué noche qué mundo qué vida la mía desde hace una hora alguaciles metidos alcahuetes alcaldes que conspiran contra mi honra burros que rebuznan cuando no es menester y aquí en mi pecho un miserable corazón que se ha atrevido a dudar de la mujer más noble que Dios ha criado oh Dios mío Dios mío haz que llegue pronto a mi casa y que encuentre allí a mi frasquita siguió caminando el tío lucas atravesando siembras y matorrales hasta que al fin a eso de las once de la noche llegó sin novedad a la puerta grande del molino condenación la puerta del molino estaba abierta fin del capítulo decimonoveno el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo vigésimo la duda y la realidad estaba abierta y él al marcharse había oído a su mujer cerrarla con llave tranca y cerrojo por consiguiente nadie más que su propia mujer había podido abrirla pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿de resultas de un engaño? ¿a consecuencia de una orden? ¿o bien deliberada y voluntariamente en virtud de previo acuerdo con el corregidor? ¿qué iba a ver? ¿qué iba a saber? ¿qué le aguardaba dentro de su casa? ¿se habría fugado la señá Frasquita? ¿se le habrían robado? ¿estaría muerta? ¿o estaría en brazos de su rival? el corregidor contaba con que yo no podía venir en toda la noche se dijo lúgubremente el tío Lucas el alcalde del lugar tenía orden hasta de encadenarme antes que permitirme volver ¿sabía todo esto Frasquita? ¿estaba en el complot? ¿o ha sido víctima de un engaño de una violencia de una infamia? No empleó más tiempo el sinventura en hacer todas estas crueles reflexiones que el que tardó en atravesar la plazoletilla del emparrado. También estaba abierta la puerta de la casa cuyo primer aposento como en todas las viviendas rústicas era la cocina. Dentro de la cocina no había nadie. Sin embargo, una enorme fogata ardía en la chimenea chimenea que él dejó apagada y que no se encendía nunca hasta muy entrado el mes de diciembre. Por último, de uno de los ganchos de la espetera pendía un candil encendido. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Y cómo se compadecía semejante aparato de vigilia y de sociedad con el silencio de muerte que reinaba en la casa? ¿Qué había sido de su mujer? Entonces, y sólo entonces, reparó el tío Lucas en unas ropas que había colgadas en los espaldares de dos o tres sillas puestas alrededor de la chimenea. Fijó la vista en aquellas ropas y lanzó un rugido tan intenso que se le quedó atravesado en la garganta convertido en sollozo mudo y sofocante. Creyó el infortunado que se ahogaba y se llevó las manos al cuello mientras que líbido, convulso, con los ojos desencajados, contemplaba aquella vestimenta poseído de tanto horror como el reo en capilla a quien le presentan la opa. Porque lo que allí veía era la capa de grana, el sombrero de tres picos, la casaca y la chupa de color de tórtola, el calzón de seda negra, las medias blancas, los zapatos con hebilla y hasta el bastón, el espadín y los guantes del execrable corregidor. Lo que allí veía era la opa de su ignominia, la mortaja de su honra, el sudario de su ventura. El terrible trabuco seguía en el mismo rincón en que dos horas antes lo dejó la Navarra. El tío Lucas dio un salto de tigre y se apoderó de él. Sondeó el cañón con la baqueta y vio que estaba cargado. Miró la piedra y halló que estaba en su lugar. Volvióse entonces hacia la escalera que conducía a la cámara en que había dormido tantos años con la señá frasquita y murmuró sordamente allí están. Avanzó pues un paso en aquella dirección pero enseguida se detuvo para mirar en torno de sí y ver si alguien lo estaba observando. Nadie, dijo mentalmente, sólo Dios y ese ha querido esto. Confirmada así la sentencia fue a dar otro paso cuando su errante mirada distinguió un pliego que había sobre la mesa. Verlo y haber caído sobre él y tenerlo entre sus garras fue todo cosa de un segundo. Aquel papel era el nombramiento del sobrino de la señá frasquita firmado por don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León. Este ha sido el precio de la venta pensó el tío Lucas metiéndose el papel en la boca para sofocar sus gritos y darle alimento a su rabia. Siempre arrecelé que quisiera a su familia más que a mí. ¡Ah! No hemos tenido hijos he aquí la causa de todo y el infortunado estuvo a punto de volver a llorar. Pero luego se enfureció nuevamente y dijo con un ademán terrible ya que no con la voz ¡Arriba! ¡Arriba! Y empezó a subir la escalera andando a gatas con una mano llevando el trabuco en la otra y con el papel infame entre los dientes. En corroboración de sus lógicas sospechas al llegar a la puerta del dormitorio que estaba cerrada vio que salían algunos rayos de luz por las junturas de las tablas y por el ojo de la llave. Aquí están volvió a decir y se paró un instante como para pasar aquel nuevo trago de amargura. Luego continuó subiendo hasta llegar a la puerta misma del dormitorio. Dentro de él no se oía ningún ruido. Si no hubiera nadie le dijo tímidamente la esperanza pero en aquel mismo instante el infeliz oyó toser dentro del cuarto era la tos medio asmática del corregidor. No cabía duda no había tabla de salvación en aquel naufragio. El molinero sonrió en las tinieblas de un modo horroroso cómo no brillan en la oscuridad semejantes relámpagos que es todo el fuego de las tormentas comparado con el que arde a veces en el corazón del hombre. Sin embargo el tío Lucas tal era su alma como ya dijimos en otro lugar principió a tranquilizarse no bien oyó la tos de su enemigo. La realidad le hacía menos daño que la duda. Según le anunció él mismo aquella tarde a la señá Frasquita desde el punto y hora en que perdía la única fe que era vida de su alma empezaba a convertirse en un hombre nuevo. Semejante al moro de Venecia con quien ya lo comparamos al describir su carácter el desengaño mataba en él de un solo golpe todo el amor trasfigurando de un paso la índole de su espíritu y haciéndole ver el mundo como una región extraña a que acabara de llegar. La única diferencia consistía en que el tío Lucas era por idiosincrasia menos trágico menos austero y más egoísta que el insensato sacrificador de Desdémona. Cosa rara pero propia de tales situaciones. La duda o sea la esperanza que para el caso es lo mismo volvió todavía a mordificarle un momento. Si me hubiera equivocado pensó si la tos hubiese sido de frasquita. En la tribulación de su infortunio olvidábasele que había visto las ropas del corregidor cerca de la chimenea que había encontrado abierta la puerta del molino que había leído la credencial de su infamia. Agachose pues y miró por el ojo de la llave temblando de incertidumbre y de zozobra. El rayo visual no alcanzaba a descubrir más que un pequeño triángulo de cama por la parte del cabecero pero precisamente en aquel pequeño triángulo se veía un extremo de las almohadas y sobre las almohadas la cabeza del corregidor. Otra risa diabólica contrajo el rostro del molinero. Dijérase que volvía a ser feliz. Soy dueño de la verdad meditemos murmuró hirguiéndose tranquilamente y volvió a bajar la escalera con el mismo tiento que empleó para subirla. El asunto es delicado necesito reflexionar tengo tiempo de sobra para todo iba pensando mientras bajaba. Llegado que hubo a la cocina sentose en medio de ella y ocultó la frente entre las manos. Así permaneció mucho tiempo hasta que lo despertó de su meditación un leve golpe que sintió en un pie. Era el trabuco que se había deslizado de sus rodillas y que le hacía aquella especie de seña. No, te digo que no murmuró el tío Lucas encarándose con el arma. No me convienes todo el mundo tendría lástima de ellos y a mí me ahorcarían. Se trata de un corregidor y matar a un corregidor es todavía en España cosa indisculpable. Dirían que lo maté por infundados celos y que luego lo desnudé y lo metí en mi cama. Dirían además que maté a mi mujer por simples sospechas y me ahorcarían. Vaya si me ahorcarían. Además, yo habría dado muestras de tener muy poca alma, muy poco talento, si al remate de mi vida fuera digno de compasión. Todos se reirían de mí. Dirían que mi desventura era muy natural, siendo yo jorobado y frasquita tan hermosa. Nada, no, lo que yo necesito es vengarme y después de vengarme triunfar, despreciar, reír, reírme mucho, reírme de todos, evitando por tal medio que nadie pueda burlarse nunca de esta jiba que yo he llegado a hacer hasta envidiable y que tan grotesca sería en una horca. Así discurrió el tío Lucas, tal vez sin darse cuenta de ello puntualmente, y en virtud de semejante discurso colecó el arma en su sitio y principió a pasearse con los brazos atrás y la cabeza baja, como buscando su venganza en el suelo, en la tierra, en las ruindades de la vida, en alguna bufonada ignominiosa y ridícula para su mujer y para el corregidor, lejos de buscar aquella misma venganza en la justicia, en el desafío, en el perdón, en el cielo. Como hubiera hecho en su lugar cualquier otro hombre de condición menos rebelde que la suya a toda imposición de la naturaleza, de la sociedad o de sus propios sentimientos. De repente, paráronse sus ojos en la vestimenta del corregidor. Luego se paró él mismo. Después, fue demostrando poco a poco en su semblante una alegría, un gozo, un triunfo indefinibles, hasta que por último se echó a reír de una manera formidable, esto es, a grandes carcajadas, pero sin hacer ningún ruido, a fin de que no lo oyesen desde arriba. Metiéndose los puños por los hijares para no reventar, estremeciéndose todo como un epiléptico, y teniendo que concluir por dejarse caer en una silla hasta que le pasó aquella convulsión de sarcástico regocijo. Era la propia risa de Mephistófeles. No bien se sosegó, principió a desnudarse con una celeridad febril, colocó toda su ropa en las mismas sillas que ocupaba la del corregidor, púsose cuantas prendas pertenecían a éste, desde los zapatos de hebilla hasta el sombrero de tres picos, ciñose el espadín, embozose en la capa de grana, cogió el bastón y los guantes, y salió del molino y se encaminó a la ciudad, balanceándose de la propia manera que solía don Eugenio de Zúñiga y diciéndose de vez en cuando esta frase que compendiaba su pensamiento. También la corregidora es guapa. Fin del capítulo vigésimo. El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo vigésimo primero en Guardia Caballero. Abandonemos por ahora al tío Lucas y enterémonos de lo que había ocurrido en el molino desde que dejamos allí sola a la señafrasquita hasta que su esposo volvió a él y se encontró con tan estupendas novedades. Una hora habría pasado después que el tío Lucas se marchó con Toñuelo cuando la afligida Navarra que se había propuesto no acostarse hasta que regresara su marido y que estaba haciendo calceta en su dormitorio situado en el piso de arriba oyó lastimeros gritos fuera de la casa hacia el paraje allí muy próximo por donde corría el agua del caz. ¡Socorro! ¡Que me ahogo! ¡Frasquita! ¡Frasquita! exclamaba una voz de hombre con el lúgubre acento de la desesperación. Si será Lucas pensó la Navarra llena de un terror que no necesitamos describir. En el mismo dormitorio había una puertecilla de que ya nos habló Garduña y quedaba efectivamente sobre la parte alta del caz. Abrió la sin vacilación la señafrasquita por más que no hubiera reconocido la voz que pedía auxilio y encontróse de manos a boca con el corregidor que en aquel momento salía a todo chorreando de la impetuosísima acequia. ¡Dios me perdone! ¡Dios me perdone! balbuceaba el infame viejo. ¡Creí que me ahogaba! ¿Cómo? ¿Es usted? ¿Qué significa? ¿Cómo se atreve? ¿A qué viene usted a estas horas? gritó la molinera con más indignación que espanto pero retrocediendo maquinalmente. ¡Calla! ¡Calla mujer! tartamudeó el corregidor colándose en el aposento detrás de ella. Yo te lo diré todo he estado para ahogarme el agua me llevaba como a una pluma mira, mira cómo me he puesto. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! replicó la señá frasquita con mayor violencia. No tiene usted nada que explicarme demasiado lo comprendo todo ¿Qué me importa a mí que usted se ahogue? ¿Lo he llamado yo a usted? ¡Ah! ¡Qué infamia! ¿Para eso ha mandado usted prender a mi marido? ¡Mujer! ¡Escucha! No escucho ¡Márchese usted inmediatamente! señor corregidor ¡Márchese usted o no respondo de su vida! ¿Qué dices? Lo que usted oye mi marido no está en casa pero yo me basto para hacerla respetar ¡Márchese usted por donde ha venido si no quiere que yo le arroje otra vez al agua con mis propias manos! chica, chica, chica no grites tanto que no soy sordo exclamó el viejo libertino cuando yo estoy aquí por algo será vengo a libertar al tío Lucas a quien ha preso por equivocación un alcalde de Monterilla pero ante todo necesito que me seques estas ropas estoy calado hasta los huesos le digo a usted que se marche ¡Calla tonta! ¿qué sabes tú? mira aquí te traigo el nombramiento de tu sobrino enciende la lumbre y hablaremos por lo demás mientras se seca la ropa yo me acostaré en esta cama ah ya con que declara usted que venía por mí con que declara usted que para eso ha mandado arrestar a mi Lucas con que traía usted su nombramiento y todo santos y santas del cielo ¿qué se habrá figurado de mí este mamarracho? frasquita soy el corregidor aunque fuera usted el rey ¿a mí qué? yo soy la mujer de mi marido y el ama de mi casa ¿cree usted que yo me asusto de los corregidores? yo sé ir a Madrid y al fin del mundo a pedir justicia contra el viejo insolente que así arrastra su autoridad por los suelos y sobre todo yo sobré mañana ponerme la mantilla e ir a ver a la señora corregidora no harás nada de eso repuso el corregidor perdiendo la paciencia o mudando de táctica no harás nada de eso porque yo te pegaré un tiro si veo que no entiendes de razones un tiro exclamó la señá frasquita con voz sorda un tiro sí y de ello no me resultará perjuicio alguno casualmente he dejado dicho en la ciudad que salía esta noche a caza de criminales con que no seas necia y quiéreme como yo te adoro señor corregidor un tiro volvió a decir la navarra echando los brazos atrás y el cuerpo hacia adelante como para lanzarse sobre su adversario si te empeñas te lo pegaré y así me veré libre de tus amenazas y de tu hermosura respondió el corregidor lleno de miedo y sacando un par de cachorrillos con que pistolas también y en la otra faltriquera el nombramiento de mi sobrino dijo la señá frasquita moviendo la cabeza de arriba a abajo pues señor la elección no es dudosa espere usía un momento que voy a encender la lumbre y así hablando se dirigió rápidamente a la escalera y la bajó en tres brincos el corregidor cogió la luz y salió detrás de la molinera temiendo que se escapara pero tuvo que bajar mucho más despacio de cuyas resultas cuando llegó a la cocina tropezó con la navarra que volvía ya en su busca con que decía usted que me iba a pegar un tiro exclamó aquella indomable mujer dando un paso atrás pues en guardia caballero que yo ya lo estoy dijo y se echó a la cara el formidable trabuco que tanto papel representa en esta historia detente desgraciada ¿qué vas a hacer? gritó el corregidor muerto de susto lo de mi tiro era una broma mira los cachorrillos están descargados en cambio es verdad lo del nombramiento aquí lo tienes tómalo te lo regalo tuyo es de balde enteramente de balde y lo colocó temblando sobre la mesa ahí está bien repuso la navarra mañana me servirá para encender la lumbre cuando le guise el almuerzo a mi marido de usted no quiero ya ni la gloria y si mi sobrino viniese alguna vez de Estella sería para pisotearle a usted la fea mano con que ha escrito su nombre en ese papel indecente ea lo dicho marchese usted de mi casa aire aire pronto que ya se me sube la pólvora a la cabeza el corregidor no contestó a este discurso habíase puesto lívido casi azul tenía los ojos torcidos y un temblor como de terciana agitaba todo su cuerpo por último principió a castañear los dientes y cayó al suelo presa de una convulsión espantosa el susto del caz lo muy mojadas que seguían todas sus ropas la violenta escena del dormitorio y el miedo al trabuco con que le apuntaba la navarra habían agotado las fuerzas del enfermizo anciano me muero balbuceó llama a garduña llama a garduña que estará ahí en la ramblilla yo no debo morirme en esta casa no pudo continuar cerró los ojos y se quedó como muerto y se morirá como lo dice prorumpió la señá frasquita pues señor esta es la más negra qué hago yo ahora con este hombre en mi casa qué dirían de mí si se muriese qué diría lucas cómo podría justificarme cuando yo misma le he abierto la puerta oh no yo no debo quedarme aquí con él yo debo buscar a mi marido yo debo escandalizar el mundo antes de comprometer mi honra tomada esta resolución soltó el trabuco fuese al corral cogió la burra que quedaba en él la aparejó de cualquier modo abrió la puerta grande de la cerca montó de un salto a pesar de sus carnes y se dirigió a la ramblilla garduña garduña iba gritando la navarra conforme se acercaba a aquel sitio presente respondió al cabo el alguacil apareciendo detrás de un seto es usted señá frasquita sí soy yo ve al molino y socorre a tu amo que se está muriendo qué dice usted vaya un maula lo que oyes garduña y usted alma mía a dónde va a estas horas yo quita ya badulaque yo voy a la ciudad por un médico contestó la señá frasquita arreando la burra con un talonazo y a garduña con un puntapié y tomó no el camino de la ciudad como acababa de decir sino el del lugar inmediato garduña no reparó en esta última circunstancia pues iba ya dando zancadas hacia el molino y discurriendo al par de esta manera va por un médico la infeliz no puede hacer más pero él es un pobre hombre famosa ocasión de ponerse malo dios le da confites a quien no puede roerlos fin del capítulo vigésimo primero el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo vigésimo segundo garduña se multiplica cuando garduña llegó al molino el corregidor principiaba a volver en sí procurando levantarse del suelo en el suelo también y a su lado estaba el velón encendido que bajó su señoría del dormitorio se ha marchado ya fue la primera frase de don eugenio quien el demonio quiero decir la molinera si señor ya se ha marchado y no creo que iba de muy buen humor ay garduña me estoy muriendo pero que tiene usía por vida de los hombres me he caído en el caz y estoy hecho una sopa los huesos se me parten de frío toma toma ahora salimos con esto garduña ve lo que te dices yo no digo nada señor pues bien sácame de este apuro voy volando verá usía así dijo el alguacil y en un periquete cogió la luz con una mano y con la otra se metió al corregidor debajo del brazo subiólo al dormitorio púsolo en cueros acostólo en la cama corrió al jaraiz reunió un brazado de leña fue a la cocina hizo una gran lumbre bajó todas las ropas de su amo colocó las en los espaldares de dos o tres sillas encendió un candil lo colgó de la espetera y tornó a subir a la cámara qué tal vamos preguntóle entonces a don eugenio levantando en alto el velón para verle mejor el rostro admirablemente conozco que voy a sudar mañana te ahorco garduña por qué señor y te atreves a preguntármelo crees tú que al seguir el plan que me trazaste esperaba yo acostarme solo en esta cama después de recibir por segunda vez el sacramento del bautismo mañana mismo te ahorco pero cuénteme usía algo la señá frasquita la señá frasquita ha querido asesinarme es todo lo que he logrado con tus consejos te digo que te ahorco mañana por la mañana algo menos será señor corregidor repuso el alguacil por qué lo dices insolente porque me ves aquí postrado no señor lo digo porque la señá frasquita no ha debido demostrarse tan inhumana como usía cuenta cuando ha ido a la ciudad a buscarle un médico dios santo estás seguro de que ha ido a la ciudad exclamó don eugenio más aterrado que nunca a lo menos eso me ha dicho ella corre corre garduña ah estoy perdido sin remedio sabes a qué va la señá frasquita a la ciudad a contárselo todo a mi mujer a decirle que estoy aquí oh dios mío dios mío cómo había yo de figurarme esto yo creí que se habría ido al lugar en busca de su marido y como lo tengo allí a buen recaudo nada me importaba su viaje pero irse a la ciudad garduña corre corre tú que eres andarín y evita mi perdición evita que la terrible molinera entre en mi casa y no me ahorcará usía si lo consigo preguntó irónicamente el alguacil al contrario te regalaré unos zapatos en buen uso que me están grandes te regalaré todo lo que quieras pues voy volando duermas y usía tranquilo dentro de media hora estoy aquí de vuelta después de dejar en la cárcel a la navarra para algo soy más ligero que una borrica dijo garduña y desapareció por la escalera abajo se cae de su peso que durante aquella ausencia del alguacil fue cuando el molinero estuvo en el molino y vio visiones por el ojo de la llave dejamos pues al corregidor sudando en el lecho ajeno y a garduña corriendo hacia la ciudad a donde tan pronto había de seguirle el tío lucas con sombrero de tres picos y capa de grana y convertidos también nosotros en andarines volvemos con dirección al lugar en seguimiento de la valerosa seña frasquita fin del capítulo vigésimo segundo el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo vigésimo tercero otra vez el desierto y las consabidas voces la única aventura que le ocurrió a la navarra en su viaje desde el molino al pueblo fue asustarse un poco al notar que alguien echaba yescas en medio de un sembrado si será un esbirro del corregidor si irá a detenerme pensó la molinera en esto se oyó un rebuzno hacia aquel mismo lado burros en el campo a estas horas siguió pensando la señora frasquita pues lo que es por aquí no hay ninguna huerta ni cortijo vive Dios que los duendes se están despachando esta noche a su gusto porque la borrica de mi marido no puede ser ¿qué haría mi lucas a medianoche parado fuera del camino? nada nada indudablemente es un espía la burra que montaba la señá frasquita creyó oportuno rebuznar también en aquel instante calla demonio le dijo la navarra clavándole un alfiler de a ochavo en mitad de la cruz y temiendo algún encuentro que no le conviniese sacó también su bestia fuera del camino y la hizo trotar por otros sembrados sin más accidente llegó a las puertas del lugar a tiempo que serían las once de la noche fin del capítulo vigésimo tercero el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo vigésimo cuarto un rey de entonces hallábase ya durmiendo la mona el señor alcalde vuelta a la espalda a la espalda de su mujer y formando así con esta la figura de águila austríaca de dos cabezas que dice nuestro inmortal quevedo cuando toñuelo llamó a la puerta de la cámara nupcial y avisó al señor Juan López que la señá frasquita la del molino quería hablarle no tenemos para qué referir todos los gruñidos y juramentos inherentes al acto de despertar y vestirse del alcalde de Monterilla y nos trasladamos desde luego al instante en que la molinera lo vio llegar desperezándose como un gimnasta que ejercita la musculatura y exclamando en medio de un bostezo interminable téngalas usted muy buenas señá frasquita ¿qué le trae a usted por aquí? ¿no le dijo a usted toñuelo que se quedase en el molino? ¿así desobedece usted a la autoridad? necesito ver a mi Lucas respondió la navarra necesito verlo al instante que le digan que está aquí su mujer necesito necesito señora a usted se le olvida que está hablando con el rey déjeme usted a mí de reyes señor Juan que no estoy para bromas demasiado sabe usted lo que me sucede demasiado sabe para qué ha preso a mi marido yo no sé nada señá frasquita y en cuanto a su marido de usted no está preso sino durmiendo tranquilamente en esta su casa y tratado como yo trato a las personas a ver toñuelo toñuelo anda al pajar y dile al tío Lucas que se despierte y venga corriendo con que vamos cuénteme usted lo que pasa ha tenido usted miedo de dormir sola no sea usted desvergonzado señor Juan demasiado sabe usted que a mí no me gustan sus bromas ni sus veras lo que me pasa es una cosa muy sencilla que usted y el señor corregidor han querido perderme pero que se han llevado un solemne chasco yo estoy aquí sin tener de qué abochornarme y el señor corregidor se queda en el molino muriéndose muriéndose el corregidor exclamó su subordinado señora ¿sabe usted lo que se dice? lo que usted oye se ha caído en el caz y casi se ha ahogado o ha cogido una pulmonía o yo no sé eso es cuenta de la corregidora yo vengo a buscar a mi marido sin perjuicio de salir mañana mismo para madrid donde le contaré al rey demonio demonio murmuró el señor juan lópez a ver manuela muchacha anda y aparejame la mulilla señá frasquita al molino voy desgraciada de usted si le ha hecho algún daño al señor corregidor señor alcalde señor alcalde exclamó en este otoñuelo entrando más muerto que vivo el tío lucas no está en el pajar su burra no se halla tampoco en los pesebres y la puerta del corral está abierta de modo que el pájaro se ha escapado qué estás diciendo gritó el señor juan lópez virgen del carmen qué va a pasar en mi casa exclamó la señá frasquita corramos señor alcalde no perdamos tiempo mi marido va a matar al corregidor al encontrarlo allí a estas horas luego usted cree que el tío lucas está en el molino pues no lo hay de creer digo más cuando yo venía me he cruzado con él sin conocerlo él era sin duda uno que echaba yescas en medio de un sembrado dios mío cuando piensa una que los animales tienen más entendimiento que las personas porque ha de saber usted señor juan que indudablemente nuestras dos burras se reconocieron y se saludaron mientras que mi lucas y yo ni nos saludamos ni nos reconocimos antes bien huimos el uno del otro tomándonos mutuamente por espías bueno está su lucas y usted replicó el alcalde en fin vamos andando y ya veremos lo que hay que hacer con todos ustedes conmigo no se juega yo soy el rey pero no un rey como el que ahora tenemos en Madrid o sea en el pardo sino como aquel que hubo en Sevilla a quien llamaban don Pedro el cruel a ver Manuela tráeme el bastón y dile a tu ama que me marcho obedeció la sirvienta que era por cierto más buena moza de lo que convenía a la alcaldesa y a la moral y como la mulilla del señor Juan López estuviese ya aparejada la señora Farasquita y él salieron para el molino seguidos del indispensable toñuelo el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo vigésimo quinto la estrella de Garduña precedámosles nosotros supuesto que tenemos carta blanca para andar más deprisa que nadie Garduña se hallaba ya de vuelta en el molino después de haber buscado la señá Farasquita por todas las calles de la ciudad el astuto alguacil había tocado de camino en el corregimiento donde lo encontró todo muy sosegado las puertas seguían abiertas como en medio del día según es costumbre cuando la autoridad está en la calle ejerciendo sus sagradas funciones dormitaban en la meseta de la escalera y en el recibimiento otros alguaciles y ministros esperando descansadamente a su amo mas cuando sintieron llegar a Garduña desperezáronse dos o tres de ellos y le preguntaron al que era su decano y jefe inmediato viene ya el señor ni por asomo estáos quietos vengo a saber si ha habido novedad en la casa ninguna y la señora recogida en sus aposentos no ha entrado una mujer por estas puertas hace poco nadie ha aparecido por aquí en toda la noche pues no dejéis entrar a persona alguna sea quien sea y diga lo que diga al contrario echadle mano al mismo lucero del alba que venga a preguntar por el señor o por la señora y llevadlo a la cárcel parece que esta noche se anda a caza de pájaros de cuenta preguntó uno de los esbirros caza mayor añadió otro mayúscula respondió Garduña solemnemente figuraos si la cosa será delicada cuando el señor corregidor y yo hacemos la batida por nosotros mismos con que hasta luego buenas piezas y mucho ojo vaya usted con dios señor bastián repusieron todos saludando a Garduña mi estrella se eclipsa murmuró este al salir del corregimiento hasta las mujeres me engañan la molinera se encaminó al lugar en busca de su esposo en vez de venirse a la ciudad pobre Garduña que se ha hecho de tu olfato y discurriendo de este modo tomó la vuelta del molino razón tenía el alguacil para echar de menos su antiguo olfato pues que no venteó a un hombre que se escondía en aquel momento detrás de unos mimbres a poca distancia de la ramblilla y el cual exclamó para su capote o más bien para su capa de grana guarda Pablo por allí viene Garduña es menester que no me vea era el tío Lucas vestido de corregidor que se dirigía a la ciudad repitiendo de vez en cuando su diabólica frase también la corregidora es guapa pasó Garduña sin verlo y el falso corregidor dejó su escondite y penetró en la población poco después llegaba el alguacil al molino según dejamos indicado fin del capítulo vigésimo quinto el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo vigésimo sexto reacción el corregidor seguía en la cama tal y como acababa de verlo el tío Lucas por el ojo de la llave que bien sudo Garduña me he salvado de una enfermedad exclamó tan luego como penetró el alguacil en la estancia y la señá frasquita has dado con ella viene contigo ha hablado con la señora la molinera señor respondió Garduña con angustiado acento me engañó como a pobre hombre pues no fue a la ciudad sino al pueblecillo en busca de su esposo perdón y usía la torpeza mejor mejor dijo el madrileño con los ojos chispeantes de maldad todo se ha salvado entonces antes de que amanezca estarán caminando para las cárceles de la inquisición atados codo con codo el tío Lucas y la señá frasquita y allí se pudrirán sin tener a quien contarle sus aventuras de esta noche tráeme la ropa Garduña que ya estará seca tráemela y vísteme el amante se va a convertir en corregidor garduña bajó a la cocina por la ropa el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón capítulo vigésimo séptimo favor al rey entre tanto la señá frasquita el señor juan lópez y toñuelo avanzaban hacia el molino al cual llegaron pocos minutos después yo entraré delante exclamó el alcalde de monterilla para algo soy la autoridad sígueme toñuelo y usted señá frasquita espérese a la puerta hasta que yo la llame penetró pues el señor juan lópez bajo la parra donde vio a la luz de la luna un hombre casi jorobado vestido como solía el molinero con chupetín y calzón de paño pardo faja negra medias azules montera murciana de felpa y el capote de monte al hombro él es gritó el alcalde favor al rey entréguese usted tío lucas el hombre de la montera intentó meterse en el molino date gritó a su vez toñuelo saltando sobre él cogiéndolo por el pescuezo aplicándole una rodilla al espinazo y haciéndole rodar por tierra al mismo tiempo otra especie de fiera saltó sobre toñuelo y agarrándolo de la cintura lo tiró sobre el empedrado y principió a darle de bofetones era la señá frasquita que exclamaba pero en esto otra persona que había aparecido llevando del diestro una metióse resueltamente entre los dos y trató de salvar a toñuelo era garduña que tomando al alguacil del lugar por don eugenio de zúñiga le decía a la molinera señora respete usted a mi amo y la derribó de espaldas sobre el lugareño la señá frasquita viéndose entre dos fuegos descargó entonces a garduña tal revés en medio del estómago que le hizo caer de boca tan largo como era y con él ya eran cuatro las personas que rodaban por el suelo el señor juan lópez impedía entre tanto levantarse al supuesto tío lucas teniéndole plantado un pie sobre los riñones garduña socorro favor al rey yo soy el corregidor gritó al fin don eugenio sintiendo que la pezuña del alcalde calzada con albarca de piel de toro lo reventaba materialmente el corregidor pues es verdad dijo el señor juan lópez lleno de asombro el corregidor repitieron todos y pronto estuvieron de pie los cuatro derribados todo el mundo a la cárcel exclamó don eugenio de zúñiga todo el mundo a la horca pero señor observó el señor juan lópez poniéndose de rodillas perdone usía que lo haya maltratado cómo había de conocer a usía con esa ropa tan ordinaria bárbaro replicó el corregidor algún había de ponerme no sabes que me han robado la mía no sabes que una compañía de ladrones mandada por el tío lucas miente usted gritó la navarra escúcheme usted señá frasquita le dijo garduña llamándola a parte con permiso del señor corregidor y la compañía si usted no arregla esto nos van a ahorcar a todos empezando por el tío lucas pues qué ocurre preguntó la señá frasquita que el tío lucas anda a estas horas por la ciudad vestido de corregidor y que dios sabe si habrá llegado con su disfraz hasta el propio dormitorio de la corregidora y el alguacil le refirió en cuatro palabras todo lo que ya sabemos jesús exclamó la molinera con que mi marido me cree deshonrada con que ha ido a la ciudad a vengarse vamos vamos a la ciudad y justificadme a los ojos de mi lucas vamos a la ciudad e impidamos que ese hombre hable con mi mujer y le cuente todas las majaderías que se haya figurado dijo el corregidor arrimándose a una de las burras déme usted un pie para montar señor alcalde vamos a la ciudad sí añadió garduña y quiera el cielo señor corregidor que el tío lucas amparado por su vestimenta se haya contentado con hablarle a la señora qué dices desgraciado prorrumpió don eugenio de zúñiga crees tú a ese villano capaz de todo contestó la señá frasquita fin del capítulo vigésimo séptimo el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo vigésimo octavo ave maría purísima las doce y media y sereno así gritaba por las calles de la ciudad quien tenía facultades para tanto cuando la molinera y el corregidor cada cual en una de las burras del molino el señor juan lópez en su mula y los dos alguaciles andando llegaron a la puerta del corregimiento la puerta estaba cerrada dijérase que para el gobierno lo mismo que para los gobernados había concluido todo por aquel día malo pensó garduña y llamó con el altavón dos o tres veces pasó mucho tiempo y ni abrieron ni contestaron la señá frasquita estaba más amarilla que la cera el corregidor se había comido ya todas las uñas de ambas manos nadie decía una palabra pum 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 golpes y más golpes a la puerta del corregimiento aplicados sucesivamente por los dos alguaciles y por el señor juan lópez y nada no respondía nadie no abrían no se movía una mosca sólo se oía el claro rumor de los caños de una fuente que había en el patio de la casa y de esta manera transcurrían minutos largos como eternidades al fin cerca de la una abrióse un ventanillo del piso segundo y dijo una voz femenina quién es la voz de lama de leche murmuró garduña yo respondió don eugenio de zúñiga abrid pasó un instante de silencio y quién es usted replicó luego la nadriza pues no me está usted oyendo soy el amo el corregidor hubo otra pausa vaya usted mucho con dios repuso la buena mujer mi amo vino hace una hora y se acostó enseguida acuéstense ustedes también y duerman el vino que tendrán en el cuerpo y la ventana se cerró de golpe la seña frasquita se cubrió el rostro con las manos ama tronó el corregidor fuera de sí no oye usted que le digo que abra la puerta no oye usted que soy yo quiere usted que la ahorque también la ventana volvió a abrirse pero vamos a ver expuso el ama quién es usted para dar esos gritos soy el corregidor dale bola no le digo a usted que el señor corregidor vino antes de las doce y que yo lo vi con mis propios ojos encerrarse en las habitaciones de la señora se quiere usted divertir conmigo pues espere usted y verá lo que le pasa al mismo tiempo se abrió repentinamente la puerta y una nube de criados y ministriles provistos de sendos garrotes se lanzó sobre los de afuera exclamando furiosamente a ver dónde está ese que dice que es el corregidor dónde está ese chusco dónde está ese borracho y se armó un lío de todos los demonios en medio de la oscuridad sin que nadie pudiera entenderse y no dejando de recibir algunos palos el corregidor garduña el señor juan lópez y toñuelo era la segunda paliza que le costaba a don eugenio su aventura de aquella noche además del remojón que se dio en el caz del molino la siña frasquita apartada de aquel laberinto lloraba por la primera vez de su vida lucas lucas decía y has podido dudar de mí y has podido estrechar en tus brazos a otra ah nuestra desventura no tiene ya remedio fin del capítulo vigésimo octavo el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo vigésimo noveno post nubila diana qué escándalo es éste dijo al fin una voz tranquila majestuosa y de gracioso timbre resonando encima de aquella varaunda todos levantaron la cabeza y vieron a una mujer vestida de negro asomada al balcón principal del edificio la señora dijeron los criados suspendiendo la retreta de palos mi mujer tartamodeó don eugenio que pasen esos rústicos el señor corregidor dice que lo permite agregó la corregidora los criados cedieron el paso y el de zuñiga y sus acompañantes penetraron en el portal y tomaron por la escalera arriba ningún reo ha subido al patíbulo con paso tan inseguro y semblante tan demudado como el corregidor subía las escaleras de su casa sin embargo la idea de su deshonra principiaba ya a descollar con noble egoísmo por encima de todos los infortunios que había causado y que lo afligían y sobre las demás ridiculeces de la situación en que se hallaba antes que todo iba pensando soy un zuñiga y un ponce de león hay de aquellos que lo hayan echado en olvido hay de mi mujer si ha mancillado mi nombre fin del capítulo vigésimo noveno el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo trigésimo una señora de clase la corregidora recibió a su esposo y a la rústica comitiva en el salón principal del corregimiento estaba sola de pie y con los ojos clavados en la puerta érase una principalísima dama bastante joven todavía de plácida y severa hermosura más propia del pincel cristiano que del cincel gentílico y estaba vestida con toda la nobleza y seriedad que consentía el gusto de la época su traje de corta y estrecha falda y mangas huecas y subidas era de alepín negro una pañoleta de blonda blanca algo amarillenta velaba sus admirables hombros y larguísimos maniquetes o mitones de tul negro cubrían la mayor parte de sus alabastrinos brazos abanicábase majestuosamente con un pericón enorme traído de las islas filipinas y empuñaba con la otra mano un pañuelo de encaje cuyos cuatro picos colgaban simétricamente con una regularidad sólo comparable a la de su actitud y menores movimientos aquella hermosa mujer tenía algo de reina y mucho de abadesa e infundía por ende veneración y miedo a cuantos la miraban por lo demás el atildamiento de su traje a semejante hora la gravedad de su continente y las muchas luces que alumbraban el salón demostraban que la corregidora se había esmerado en dar a aquella escena una solemnidad teatral y un tinte ceremonioso que contrastasen con el carácter villano y grosero de la aventura de su marido advertiremos finalmente que aquella señora se llamaba doña mercedes carrillo de albornoz y espinosa de los monteros y que era hija nieta vicnieta tataranieta y hasta vigésima nieta de la ciudad como descendiente de sus ilustres conquistadores su familia por razones de vanidad mundana la había inducido a casarse con el viejo y acaudalado corregidor y ella que de otro modo hubiera sido monja pues su vocación natural la iba llevando al claustro consintió en aquel doloroso sacrificio a la sazón tenía ya dos vástagos del arriscado madrileño y aún se susurraba que había otra vez moros en la costa con que volvamos a nuestro cuento el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo trigésimo primero la pena del talión mercedes exclamó el corregidor al comparecer delante de su esposa necesito saber inmediatamente hola tío lucas usted por aquí dijo la corregidora interrumpiéndole ocurre alguna desgracia en el molino señora no estoy para chanzas repuso el corregidor hecho una fiera antes de entrar en explicaciones por mi parte necesito saber que ha sido de mi honor esa no es cuenta mía acaso me lo ha dejado usted a mí en depósito sí señora a usted replicó don eugenio las mujeres son depositarias del honor de sus maridos pues entonces mi querido tío lucas pregúntele usted a su mujer precisamente nos está escuchando la señá frasquita que se había quedado a la puerta del salón lanzó una especie de rugido pase usted señora y siéntese añadió la corregidora dirigiéndose a la molinera con dignidad soberana y por su parte encaminóse al sofá la generosa navarra supo comprender desde luego toda la grandeza de la actitud de aquella esposa injuriada e injuriada acaso doblemente así es que alzándose en el acto a igual altura dominó sus naturales ímpetus y guardó un silencio decoroso esto sin contar con que la señá frasquita segura de su inocencia y de su fuerza no tenía prisa de defenderse tenía la sí de acusar y mucha pero no ciertamente a la corregidora con quien ella deseaba ajustar cuentas era con el tío lucas y el tío lucas no estaba allí señá frasquita repitió la noble dama al ver que la molinera no se había movido de su sitio le he dicho a usted que puede pasar y sentarse esta segunda indicación fue hecha con voz más afectuosa y sentida que la primera dijérase que la corregidora había adivinado también por instinto al fijarse en el reposado continente y en la varonil hermosura de aquella mujer que no iba a vérselas con un ser bajo y despreciable sino quizá más bien con otra infortunada como ella infortunada así por el solo hecho de haber conocido al corregidor cruzaron pues sendas miradas de paz y de indulgencia aquellas dos mujeres que se consideraban dos veces rivales y notaron con gran sorpresa que sus almas se aplacieron la una en la otra como dos hermanos que se reconocen no de otro modo se divisan y saludan a lo lejos las castas nieves de las encumbradas montañas saboreando estas dulces emociones la molinera entró majestuosamente en el salón y se sentó en el filo de una silla a su paso por el molino previendo que en la ciudad tendría que hacer visitas de importancia se había arreglado un poco y puestose una mantilla de franela negra con grandes felpones que le sentaba divinamente parecía toda una señora por lo que toca al corregidor dichose está que había guardado silencio durante aquel episodio el rugido de la seña frasquita y su aparición en la escena no habían podido menos de sobresaltarlo aquella mujer le causaba ya más terror que la suya propia con que vamos tío lucas prosiguió doña mercedes dirigiéndose a su marido ahí tiene usted a la seña frasquita puede usted volver a formular su demanda puede usted preguntarle aquello de su honra mercedes por los clavos de cristo gritó el corregidor mira que tú no sabes de lo que soy capaz nuevamente te conjuro a que dejes la broma y me digas todo lo que ha pasado aquí durante mi ausencia dónde está ese hombre quién mi marido mi marido se está levantando y ya no puede tardar en venir levantándose bramó don eugenio se asombra usted pues dónde quería usted que estuviese a estas horas un hombre de bien sino en su casa en su cama y durmiendo con su legítima consorte como manda dios merceditas ve lo que te dices repara en que nos están oyendo repara en que soy el corregidor a mí no me dé usted voces tío lucas o mandaría a los alguaciles que lo lleven a la cárcel replicó la corregidora poniéndose de pie yo a la cárcel yo el corregidor de la ciudad el corregidor de la ciudad el representante de la justicia el apoderado del rey repuso la gran señora con una severidad y una energía que ahogaron la voz del fingido molinero llegó a su casa a la hora de vida a descansar de las nobles tareas de su oficio para seguir mañana amparando la honra y la vida de los ciudadanos la santidad del hogar y el recato de las mujeres impidiendo de este modo que nadie pueda entrar disfrazado de corregidor ni de ninguna otra cosa en la alcoba de la mujer ajena que nadie pueda sorprender a la virtud en su descuidado reposo que nadie pueda abusar de su casto sueño merceditas qué es lo que profieres silbó el corregidor con labios y encías si es verdad que ha pasado eso en mi casa diré que eres una pícara una pérfida una licenciosa con quién habla este hombre prorumpió la corregidora desdeñosamente y paseando la vista por todos los circunstantes quién es este loco quién es este ebrio ni siquiera puedo ya creer que sea un honrado molinero como el tío lucas a pesar de que viste su traje de villano señor juan lópez créame usted continuó encarándose con el alcalde de monterilla que estaba aterrado mi marido el corregidor de la ciudad llegó a esta su casa hace dos horas con su sombrero de tres picos su capa de grana su espadín de caballero y su bastón de autoridad los criados y alguaciles que me escuchan se levantaron y lo saludaron al verlo pasar por el portal por la escalera y por el recibimiento cerraronse enseguida todas las puertas y desde entonces no ha penetrado nadie en mi hogar hasta que llegaron ustedes es eso cierto responded vosotros es verdad es muy verdad contestaron la nodriza los domésticos y los ministriles todos los cuales agrupados a la puerta del salón presenciaban aquella singular escena fuera de aquí todo el mundo gritó don eugenio echando espumarajos de rabia garduña garduña ven y prende a estos viles que me están faltando al respeto todos a la cárcel todos a la horca garduña no parecía por ningún lado además señor continuó doña mercedes cambiando de tono y dignándose ya mirar a su marido y tratarle como a tal temerosa de que las chanzas llegaran a irremediables extremos supongamos que usted es mi esposo supongamos que usted es don eugenio de zúñiga y ponce de león lo soy supongamos además que me cupiese alguna culpa en haber tomado por usted al hombre que penetró en mi alcoba vestido de corregidor infames gritó el viejo echando mano a la espada y encontrándose solo con el sitio o sea con la faja de molinero murciano la navarra se tapó el rostro con un lado de la mantilla para ocultar las llamaradas de sus celos supongamos todo lo que usted quiera continuó doña mercedes con una impasibilidad inexplicable pero dígame usted ahora señor mío tendría derecho a quejarse podría usted acusarme como fiscal podría usted sentenciarme como juez viene usted acaso del sermón viene usted de confesar viene usted de oír misa o de dónde viene con ese traje de dónde viene usted con esa señora dónde ha pasado usted la mitad de la noche con permiso exclamó la señá frasquita poniéndose de pie como empujada por un resorte y atravesándose arrogantemente entre la corregidora y su marido este que iba a hablar se quedó con la boca abierta al ver que la navarra entraba en fuego pero doña mercedes se anticipó y dijo señora no se fatigue usted en darme a mi explicaciones yo no se las pido a usted ni mucho menos allí viene quien puede pedírselas a justo título entiéndase usted con él al mismo tiempo se abrió la puerta de un gabinete y apareció en ella el tío lucas vestido de corregidor de pies a cabeza y con bastón guantes y espadín como si se presentase en las salas de cabildo fin del capítulo trigésimo primero el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo trigésimo segundo la fe mueve montañas tengan ustedes muy buenas noches pronunció el recién llegado quitándose el sombrero de tres picos y hablando con la boca sumida como solía don eugenio de zúñiga seguida se adelantó por el salón balanceándose en todos sentidos y fue a besar la mano de la corregidora todos se quedaron estupefactos el parecido del tío lucas con el verdadero corregidor era maravilloso así es que la servidumbre y hasta el mismo señor juan lópez no pudieron contener una carcajada don eugenio sintió aquel nuevo agravio y se lanzó sobre el tío lucas como un basilisco pero la señá frasquita metió el montante apartando al corregidor con el brazo de marras y su señoría en evitación de otra voltereta y del consiguiente ludibrio se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo el tío lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba pero luego se dominó y con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos dijo remedando siempre al corregidor dios te guarde frasquita le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento hubo que ver entonces a la navarra tirose la mantilla atrás levantó la frente con soberanía de leona y clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales te desprecio lucas le dijo en mitad de la cara todos creyeron que le había escupido tal gesto tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase el rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer una especie de inspiración semejante a la de la fe religiosa había penetrado en su alma inundándola de luz y de alegría así es que olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios con que tú eres mi frasquita no respondió la navarra fuera de sí yo no soy ya tu frasquita yo soy pregúntaselo a tus hazañas de esta noche y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería y se echó a llorar como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse la corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño la señora frasquita se puso entonces a besarla sin saber tampoco lo que se hacía diciéndole entre sus sollozos como una niña que busca amparo en su madre señora señora qué desgraciada soy no tanto como usted se figura contestaba la corregidora llorando también generosamente yo sí que soy desgraciado gemía al mismo tiempo el tío lucas andando a puñetazos con sus lágrimas como avergonzado de verterlas pues hillo prorumpió al fin don eugenio sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás o esperando salvarse también por la vía húmeda quiero decir por la vía del llanto ah yo soy un pícaro un monstruo un calavera deshecho que ha llevado su merecido y rompió a berrear tristemente abrazado a la barriga del señor juan lópez y éste y los criados lloraban de igual manera y todo parecía concluido y sin embargo nadie se había explicado fin del capítulo trigésimo segundo el tío lucas fue el primero que salió a flote en aquel mar de lágrimas era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave señores vamos a cuentas dijo de pronto no hay cuentas que valgan tío lucas exclamó la corregidora su mujer de usted es una bendita bien sí pero nada de pero déjela usted hablar y verá cómo se justifica desde que la vi me dio el corazón que era una santa a pesar de todo lo que usted me había contado bueno que hable dijo el tío lucas yo no hablo contestó la molinera el que tiene que hablar eres tú porque la verdad es que tú y la seña frasquita no dijo más por impedirlo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora pues y tú respondió el tío lucas perdiendo de nuevo toda fe ahora no se trata de ella gritó el corregidor tornando también a sus celos se trata de usted y de esta señora ah merceditas quién había de decirme que tú pues y tú repuso la corregidora midiéndolo con la vista y durante algunos momentos los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases y tú pues y tú vaya que tú no que tú pero cómo has podido tú etcétera 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 la cosa hubiera sido interminable si la corregidora revistiéndose de dignidad no dijese por último a don eugenio mira cállate tú ahora nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelante lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío lucas cosa muy fácil a mi juicio pues allí distingo al señor juan lópez y a toñuelo que están saltando por justificar a la señá frasquita yo no necesito que me justifiquen los hombres respondió ésta tengo dos testigos de mayor crédito a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado ¿y dónde están? preguntó el molinero están abajo en la puerta pues diles que suban con permiso de esta señora las pobres no podrían subir ah son dos mujeres vaya un testimonio fidedigno tampoco son dos mujeres sólo son dos hembras peor que peor serán dos niñas hazme el favor de decirme sus nombres la una se llama piñona y la otra liviana nuestras dos burras frasquita ¿te estás riendo de mí? no que estoy hablando muy formal yo puedo probarte con el testimonio de nuestras burras que no me hallaba en el molino cuando tuviste en él al señor corregidor por dios te pido que te expliques oye Lucas y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa yo me dirigía desde nuestra casa al lugar y por consiguiente nos cruzamos en el camino pero tú marchabas fuera de él o por mejor decir te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado es verdad que me detuve continúa en esto rebuznó tu borrica justamente ah qué feliz soy habla habla que cada palabra tuya me devuelve un año de vida y aquel rebuzno le contestó otro en el camino oh sí sí bendita seas me parece estarlo oyendo eran liviana y piñona que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas mientras que nosotros dos ni nos saludamos ni nos reconocimos no me digas más no me digas más tan no nos reconocimos continuó la señá frásquita que los dos nos asustamos y salimos huyendo en direcciones contrarias con que ya ves que yo no estaba en el molino si quieres saber ahora por qué encontraste al señor corregidor en nuestra cama tienta esas ropas que llevas puestas y que todavía estarán húmedas y te lo dirán mejor que yo su señoría se cayó en el caz del molino y garduña lo desnudó y lo acostó allí si quieres saber por qué abrí la puerta fue porque creí que eras tú el que se ahogaba y me llamaba a gritos y en fin si quieres saber lo del nombramiento pero no tengo más que decir por la presente cuando estemos solos te enteraré de ese y otros particulares que no debo referir delante de esta señora todo lo que ha dicho la señá frásquita es la pura verdad gritó el señor Juan López deseando congraciarse con doña Mercedes visto que ella imperaba en el corregimiento todo, todo añadió Toñuelo siguiendo la corriente de su amo hasta ahora todo agregó el corregidor muy complacido de que las explicaciones de la Navarra no hubieran ido más lejos con que eres inocente exclamaba en tanto el tío Lucas rindiéndose a la evidencia frasquita mía frasquita de mi alma perdóname la injusticia y deja que te dé un abrazo esa es harina de otro costal contestó la molinera hurtando el cuerpo antes de abrazarte necesito oír tus explicaciones yo las daré por él y por mí dijo doña Mercedes hace una hora que las estoy esperando profirió el corregidor tratando de erguirse pero no las daré continuó la corregidora volviendo la espalda desdeñosamente a su marido hasta que estos señores hayan descambiado vestimentas y aun entonces se las daré tan solo a quien merezca oírlas vamos vamos a descambiar dijo le el murciano a don Eugenio alegrándose mucho de no haberlo asesinado pero mirándolo todavía con un odio verdaderamente morisco el traje de vuestra señoría me ahoga he sido muy desgraciado mientras lo he tenido puesto porque no lo entiendes respondióle el corregidor yo estoy en cambio deseando ponérmelo para ahorcarte a ti y a medio mundo si no me satisfacen las exculpaciones de mi mujer la corregidora que oyó estas palabras tranquilizó a la reunión con una suave sonrisa propia de aquellos afanados ángeles cuyo ministerio es guardar a los hombres fin del capítulo trigésimo tercero salido que hubieron de la sala el corregidor y el tío lucas sentose de nuevo la corregidora en el sofá colocó a su lado a la señá frasquita y dirigiéndose a los domésticos y ministriles que obstruían la puerta les dijo con afable sencillez vaya muchachos contad ahora vosotros a esta excelente mujer todo lo malo que sepáis de mí avanzó el cuarto estado y diez voces quisieron hablar a un mismo tiempo pero el ama de leche como la persona que más alas tenía en la casa impuso silencio a los demás y dijo de esta manera ha de saber usted señá frasquita que estábamos yo y mi señora esta noche al cuidado de los niños esperando a ver si venía el amo y rezando el tercer rosario para hacer tiempo pues la razón traída por garduña había sido que andaba el señor corregidor detrás de unos fascinerosos muy terribles y no era cosa de acostarse hasta verlo entrar sin novedad cuando sentimos ruido de gente en la alcoba inmediata que es donde mis señores tienen su cama de matrimonio cogimos la luz muertas de miedo y fuimos a ver quien andaba en la alcoba cuando ay virgen del carmen al entrar vimos que un hombre vestido como mi señor pero que no era él como que era su marido de usted trataba de esconderse debajo de la cama ladrones principiamos a gritar desaforadamente y un momento después la habitación estaba llena de gente y los alguaciles se acaban arrastrando de su escondite al fingido corregidor mi señora que como todos había reconocido al tío Lucas y que lo vio con aquel traje temía que hubiese matado al amo y empezó a dar unos lamentos que partían las piedras a la cárcel a la cárcel decíamos entre tanto los demás ladrón asesino era la mejor palabra que oía el tío Lucas y así es que estaba como un difunto arrimado a la pared sin decir esta boca es mía pero viendo luego que se lo llevaban a la cárcel dijo lo que voy a repetir aunque verdaderamente mejor sería para callado señora yo no soy ladrón ni asesino el ladrón y el asesino de mi honra está en mi casa acostado con mi mujer pobre Lucas suspiró la seña frasquita pobre de mí murmuró la corregidora tranquilamente eso dijimos todos pobre tío Lucas y pobre señora porque la verdad seña frasquita ya teníamos idea de que mi señor había puesto los ojos en usted y aunque nadie se figuraba que usted amá exclamó severamente la corregidora no siga usted por ese camino continuaré yo por el otro dijo un alguacil aprovechando aquella coyuntura para apoderarse de la palabra el tío Lucas que nos engañó de lo lindo con su traje y su manera de andar cuando entró en la casa tanto que todos lo tomamos por el señor corregidor no había venido con muy buenas intenciones que digamos y si la señora no hubiera estado levantada figúrese usted lo que habría sucedido vamos cállate tú también interrumpió la cocinera no estás diciendo más que tonterías pues sí señafrasquita el tío Lucas para explicar su presencia en la alcoba de mi ama tuvo que confesar las intenciones que traía por cierto que la señora no se pudo contener al oírlo y le arrimó una bofetada en medio de la boca que le dejó la mitad de las palabras dentro del cuerpo yo misma lo llené de insultos y de nuestros y quise sacarle los ojos porque ya conoce usted señafrasquita que aunque sea su marido de usted eso de venir con sus manos lavadas eres una bachillera gritó el portero poniéndose delante de la oradora que más hubieras querido tú en fin señafrasquita oígame usted a mí y vamos al asunto la señora hizo y dijo lo que debía pero luego calmado ya su enojo compadecióse del tío Lucas y paró mientes en el mal proceder del señor corregidor viniendo a pronunciar estas o parecidas palabras por infame que haya sido su pensamiento de usted tío Lucas y aunque nunca podré perdonar tanta insolencia es menester que su mujer de usted y mi esposo crean durante algunas horas que han sido cogidos en sus propias redes y que usted auxiliado por ese disfraz les ha devuelto afrenta por afrenta ninguna venganza mejor podemos tomar de ellos que este engaño tan fácil de desvanecer cuando nos acomode adoptada tan graciosa resolución la señora y el tío Lucas nos aleccionaron a todos de lo que teníamos que hacer y decir cuando volviese su señoría y por cierto que yo le he pegado a Sebastián Garduña tal palo en la rabadilla que creo no se le olvidará en mucho tiempo la noche de San Simón y San Judas cuando el portero dejó de hablar ya hacía rato que la corregidora y la molinera cuchicheaban al oído abrazándose y besándose a cada momento y no pudiendo en ocasiones contener la risa lástima que no se oyera lo que hablaban pero el lector se lo figurará sin gran esfuerzo y si no el lector la lectora fin del capítulo trigésimo cuarto el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo trigésimo quinto decreto imperial regresaron en esto a la sala el corregidor y el tío Lucas vestido cada cual con su propia ropa ahora me toca a mí entró diciendo el insigne don Eugenio de Zúñiga y después de dar en el suelo un par de bastonazos como para recobrar su energía a guisa de anteo oficial que no se sentía fuerte hasta que su caña de indias tocaba en la tierra díjole a la corregidora con un énfasis y una frescura indescriptibles merceditas estoy esperando tus explicaciones entre tanto la molinera se había levantado y le tiraba al tío Lucas un pellizco de paz que le hizo ver estrellas mirándolo al mismo tiempo con desenojados y hechiceros ojos el corregidor que observaba aquella pantomima quedose hecho una pieza sin acertar a explicarse una reconciliación tan inmotivada dirigióse pues de nuevo a su mujer y le dijo hecho un vinagre señora todos se entienden menos nosotros sáqueme usted de dudas se lo mando como marido y como corregidor y dio otro bastonazo en el suelo con que se marcha usted exclamó doña mercedes acercándose a la señá frasquita y sin hacer caso de don eugenio pues vaya usted descuidada que este escándalo no tendrá ningunas consecuencias rosa rosa alumbra a estos señores que dicen que se marchan vaya usted con dios tío lucas oh no gritó el de zúñiga interponiéndose lo que es el tío lucas no se marcha el tío lucas queda arrestado hasta que sepa yo toda la verdad hola al guaciles favor al rey ni un solo ministro obedeció a don eugenio todos miraban a la corregidora a ver hombre deja el paso libre añadió ésta pasando casi sobre su marido y despidiendo a todo el mundo con la mayor finura es decir con la cabeza ladeada cogiéndose la falda con la punta de los dedos y agachándose graciosamente hasta completar la reverencia que a la sazón estaba de moda y que se llamaba la pompa pero yo pero tú pero nosotros pero aquellos seguía mascullando el vejete tirándole a su mujer del vestido y perturbando sus cortesías mejor iniciadas inútil afán nadie hacía caso de su señoría marchado que se hubieron todos y solo ya en el salón los desavenidos cónyuges la corregidora se dignó al fin decirle a su esposo con el acento que hubiera ampliado una zarina de todas las rusias para fulminar sobre un ministro caído la orden de perpetuo destierro a la siberia mil años que vivas ignorarás lo que ha pasado esta noche en mi alcoba si hubieras estado en ella como era regular no tendrías necesidad de preguntárselo a nadie por lo que a mí toca no hay ya ni habrá jamás razón ninguna que me obligue a satisfacerte pues te desprecio de tal modo que si no fueras el padre de mis hijos te arrojaría ahora mismo por ese balcón como te arrojo para siempre de mi dormitorio con que buenas noches caballero pronunciadas estas palabras que don eugenio oyó sin pestañear pues lo que esas olas no se atrevía con su mujer la corregidora penetró en el gabinete y del gabinete pasó a la alcoba cerrando las puertas detrás de sí y el pobre hombre se quedó plantado en medio de la sala murmurando entre encías que no entre dientes y con un cinismo de que no habrá habido otro ejemplo pues señor no esperaba yo escapar también garduña me buscará otra fin del capítulo trigésimo quinto el sombrero de tres picos de pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público capítulo trigésimo sexto conclusión moraleja y epílogo piaban los pajarillos saludando el alba cuando el tío lucas y la señá frasquita salían de la ciudad con dirección a su molino los esposos iban a pie y delante de ellos caminaban apareadas las dos burras el domingo tienes que ir a confesar le decía la molinera a su marido pues necesitas limpiarte de todos tus malos juicios y criminales propósitos de esta noche has pensado muy bien contestó el molinero pero tú entre tanto vas a hacerme otro favor y es dar a los pobres los colchones y ropa de nuestra cama y ponerla toda de nuevo yo no me acuesto donde ha sudado aquel bicho venenoso no me lo nombres lucas replicó la señá frasquita con que hablemos de otra cosa quisiera merecerte un segundo favor pide por esa boca el verano que viene vas a llevarme a tomar los baños del solán de cabras ¿para qué? para ver si tenemos hijos felicísima idea te llevaré si Dios nos da vida y con esto llegaron al molino a punto que el sol sin haber salido todavía doraba ya a las cúspides de las montañas a la tarde con gran sorpresa de los esposos que no esperaban nuevas visitas de altos personajes después de un escándalo como el de la precedente noche concurrió al molino más señorío que nunca el venerable prelado muchos canónigos el jurisconsulto dos priores de frailes y otras varias personas que luego se supo habían sido convocadas allí por su señoría ilustrísima ocuparon materialmente la plazoletilla del emparrado solo faltaba el corregidor una vez reunida la tertulia el señor obispo tomó la palabra y dijo que por lo mismo que habían pasado ciertas cosas en aquella casa sus canónigos y él seguirían yendo a ella lo mismo que antes para que ni los honrados molineros ni las demás personas allí presentes participasen de la censura pública solo merecida por aquel que había profanado con su torpe conducta una reunión tan morigerada y tan honesta exhortó paternalmente a la señá frasquita para que en lo sucesivo fuese menos provocativa y tentadora en sus dichos y ademanes y procurase llevar más cubiertos los brazos y más alto el escote del jugón aconsejó al tío Lucas más desinterés mayor circunspección y menos inmodestia en su trato con los superiores y acabó dando la bendición a todos y diciendo que como aquel día no ayunaba se comería con mucho gusto un par de racimos de uvas lo mismo opinaron todos respecto de este último particular y la parra se quedó temblando aquella tarde en dos arrobas de uvas apreció el gasto el molinero cerca de tres años continuaron estas sabrosas reuniones hasta que contra la previsión de todo el mundo entraron en España los ejércitos de Napoleón y se armó la guerra de la independencia el señor obispo el magistral y el penitenciario murieron el año de ocho y el abogado y los demás con tertulios en los de nueve diez once y doce por no poder sufrir la vista de los franceses polacos y otras alimañas que invadieron aquella tierra y que fumaban en pipa en el presbiterio de las iglesias durante la misa de la tropa el corregidor que nunca más tornó al molino fue destituido por un mariscal francés y murió en la cárcel de corte por no haber querido ni un solo instante dicho sea en honra suya transigir con la dominación extranjera doña mercedes no se volvió a casar y educó perfectamente a sus hijos retirándose a la vejez a un convento donde acabó sus días en opinión de santa garduña se hizo afrancesado el señor juan lópez fue guerrillero y mandó una partida y murió lo mismo que su alguacil en la famosa batalla de baza después de haber matado muchísimos franceses finalmente el tío lucas y la señá frasquita aunque no llegaron a tener hijos a pesar de haber ido al solán de cabras y de haber hecho muchos votos y rogativas siguieron siempre amándose del propio modo y alcanzaron una edad muy avanzada viendo desaparecer el absolutismo en 1812 y 1820 y reaparecer en 1814 y 1823 hasta que por último se estableció de veras el sistema constitucional a la muerte del rey absoluto y ellos pasaron a mejor vida precisamente al estallar la guerra civil de los siete años sin que los sombreros de copa que ya usaba todo el mundo pudiesen hacerles olvidar aquellos tiempos simbolizados por el sombrero de tres picos fin del capítulo trigésimo sexto fin de el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón contra 5 de tres picos Gracias por ver el video.